Me emociono porque me acuerdo el nombre del equipo, están atacando y están entrando en batalla Comienzan las balas, comienzan las shotguns y comienzan los rifles de asalto Las scars y las camas elásticas y las vendajes van a ser muy importantes Y muy críticas que le cae también Insane, Chugot consigue un poco más de daño Insane, Insane consigue esta tercera partida Y esto es GG Estar más cerca ya es realidad Estamos preparados para recibirte en nuestros centros de atención con la calidez de siempre Cuidando cada detalle para proteger la salud de todos Te damos la bienvenida con una gran sonrisa Desinfectamos tus manos y zapatos porque esta también es tu casa Y si estamos algo distanciados es porque nos importas Nos apasiona darte un buen servicio Por eso si necesitas visitarnos, estamos listos para atenderte Con todas las medidas de protección para cuidarte y cuidarnos Recuerda que puedes encontrarnos también en nuestros canales digitales La app Miclaro, llamándonos al call center o en la página web Continúa, llamándonos al cundin Gracias por ver el video. Tomamos todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidarnos. Así como a nuestras herramientas de trabajo. Sin importar su tamaño o cuántas sean. Antes de visitarte, te daremos una llamada para comprobar que te encuentres bien. Cuando lleguemos, solo te pedimos que tú también te cuides, siempre guardando la distancia. Porque la prevención es nuestra mejor aliada. Y listo, ya nos tienes en casa. Yo te cuido. Yo me cuido. Estar más cerca ya es realidad. Yo te cuido. Yo te cuido. Yo te cuido. ¡V에요! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Siempre guardando la distancia. Porque la prevención es nuestra mejor aliada. ¡Y listo! Ya nos tienes en casa. Yo te cuido. Yo me cuido. Estar más cerca ya es realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la Clara Gaming Squad Cup de Fortnite Serie 3. Yo soy Risi y estoy aquí con Chalenton. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Risi? ¿Qué tal? Muy emocionado el día de hoy. Es mi primera aparición en el Squad Cup. He estado ahí de... Es tu debut. Pero sí, sí. Genial, la verdad. Muy contento de estar aquí. Muy entusiasmado también de ver la partida... Bueno, las partidas que tenemos el día de hoy. Así es. Estamos en la fecha número 4 de la Serie 2. Es decir que después de esta serie, después de esta fecha, ya se viene la final de la serie donde van a estar los más, 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 más de la Serie 2. Así que va a estar increíble. Los más bases. Y no solamente chicos, estoy con Chalenton. También me acompaña Aranza. Aranza, ¿cómo estás ahí en el bus? Aran, Dana, ¿cómo estás? ¡Holi! ¡Holi! ¿Me escuchan? Sí, claro, claro. Vamos a hablar fuerte, claro. ¿Qué tal? ¿Todo bien aquí en el bus? Como siempre, viendo todo desde arriba. Parece que haces frío ahí. Bueno, no, no, mal. Estoy con mi polo manga corta nomás. ¡Estás con nuevos juguetes! ¡Mira! No me había dado cuenta. ¿Qué? ¿Es una de Arana? ¿Esto es de acá? Sí, sí. Sí, sí. Me lo acaban de regalar. Está en la época navideña, porque no se te cambia. Es sentido también en el bus. Sí, sí, sí. Hasta tengo mis pavos acá. Claro, claro. Interesante, ¿eh? Toda la hostilería. Bueno, chicos. También, además de eso, también tenemos unos sorteazos para todos los que están mirando desde el Twitch de Claro Gaming. Así que, sea donde nos están mirando, vayan ahora mismo al Twitch de Claro Gaming para participar en los sorteazos que tenemos y son buenísimos. Así es. Ahorita estamos en vivo. Bueno, en el Facebook de ISB y también en el Twitch de Claro Gaming. Justamente, los sorteos, para poder estar participando, tienen que ir al Twitch de Claro Gaming, amigos. Si están en el Facebook de ISB, por favor, ahí hay un comentario fijado para que puedan ir y participar de estos sorteazos que tenemos. ¿Cuáles son los sorteazos? A ver si producción nos puede poner los sorteazos. Además, hay unas pequeñas, chiquitas reglas para participar, porque para participar deben de residir en Perú. Y una vez que hayan ganado, también tienen que comunicarse con ISB. Los tres premiosos que tenemos ahora son el mouse del Logitech, el G520. Uy, ese es el que yo tengo en casa. Buenazo. Buenazo. ¿Lo confirmas? Confirmado. Me lo confirmó. Los headsets Astro A10 y 1.200 pagos para que los gases se den el skin que tú más desees. Así que estén preparados, chicos. Estén atentos, porque probablemente yo, Oshan, les demos unos tips, unas cosas que tienen que estar preparadas y el más rápido del oeste, el que lo ponga más rápido en el chat, va a poder ganar. Como ya es de costumbre, ¿no? Sí, ya es de costumbre. Ya tienen que estar atentos, ahí un poquito estar escuchando, en realidad, las preguntas que les vamos a hacer. Y la respuesta, en realidad, es de algo, de un atributo muy específico de algo. ¿Ya? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Así es, chicos. Estos premios son buenísimos. Si saben, ya ganan a Claro Gaming, Logitech y Astro. Además, vamos a hablar un poco del torneo, ¿no? Porque tenemos unos premiazos, tenemos no solamente sorteos. No sé si producción nos puede poner ahí los premios del torneo que estamos ahí. Ahí está. A ver si me los quieres decir. A ver, mira, Asuna. Asuna se había visto, me acuerdo, y me acabo de acordar los premiazos. No quiero participar. Está buenazo. O sea, mira, el tercer puesto, 4.000 soles y 4 audífonos Astro A40. Para el segundo puesto, 2.000 soles y 4 teclados Logitech G815. Y el tercer puesto, 1.000 soles y 4 headsets Jeep. ¡Vamos generosos! Sí, son unos super premios para el sorteo, chicos. El torneo tiene más de 160 squads y 640 participantes. Estamos haciendo este torneo con todo el amor del mundo. Así que, chicos, espero que disfruten todas estas partidas que tenemos preparadas para ustedes. Estamos ya en la última fecha de la segunda serie del torneo. Se han jugado cuatro fechas y los cinco clasificados de hoy día van a jugar la final de la serie junto a los otros 15 squads. En el calendario, ya, como comentabas, la serie 1 ya terminó. Tenemos a los 20 campeones y estamos ya en la cuarta fecha de la serie 2. Y la próxima fecha va a ser la final de la serie 2 con, como te decía, más más de la serie 2. Más, más. De hecho, tenemos ahora los equipos que van a jugar esta fecha. Sí, Production nos puede poner ahí porque tienen unos nombres que no me encantan. Siempre una impresión. Tiene unos de izquierda, ¿ya? Tiene unos de los de la derecha. Vamos a empezar. Es SCH Team, New Caos, Team Washes, Stormy Team Perú, Zero Axis Zero, Globes eSports, Squads, Oni Chance, Killers. Ahí está, Killers, ya. La serie, claro. TMP y los filósofos. Al final, una celeste del pastel, los filósofos. Los filósofos o los Anishans. Cualquiera de esos dos. De ahí, en la segunda, tenemos el Team Legacy. Dao Muerectus. Fino, histórico. Me gusta, me gusta. DAK. XX Evil Box. Los Elementales. Son chavales. All Squad, The Sting Mind, Zero Squad, Gold Legend y Los Peloteros. Los Peloteros, ¿ah? Los Peloteros. Está jugando FIFA. Menudos nombres. Cada vez están ahí más creativos. Los filósofos, amigos, yo quiero verlos. Quiero ver cómo ahí hacen su filosofía para hacer estrategia. Ahí están todos los teams. Esperemos también que estos, ahora últimos que he visto, que todas estas partidas, los equipos están más, ¿cómo se puede decir? Más agresivos. Vemos más peleas. Vemos más esto. Se está poniendo bien divertido. Así que realmente espero que también esté así. Además, chicos, les quiero comentar que este torneo llega gracias a Claro Gaming en el mejor internet. Así que si quieren más información pueden visitar claro.p.com.p barra claro.gaming. Así es. Ahora sí, vamos a tener a un invitado más. El popular, sí, el popular, Metralleta Martíning. ¿Está por ahí? Martíning, está por ahí. Hola, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, amigos. Bien, feliz de estar acá escuchándolos una vez más, con ganas de estar ahí también, pero aquí desde una distancia segura, aquí para lo que es el caseo, ¿no? Así está este apodo que me ha puesto Risi. Metralleta. Sí, explícame, por favor, este apodo. Es que dice la leyenda, sí, cada segundo puede decir más de mil palabras. Ah, ya, claro, así lo he visto ahí, ¿verdad? Castea hasta cuando lo te dan un... Me voy a castear, hermano. ¡El botiquín! 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 Queremos ver quiénes han sido los clasificados de la última fecha. La fecha 3 de la serie 2. A ver, tenemos ahí. ¡Ay, ay, ay! Y ahí, ahí está EMD con 20 puntos también. Y cabe recalcar que esta diferencia de por qué uno está a primer puesto y uno a segundo es por la cantidad de kills que hacen. Quedan empates en puntaje, los kills cuentan. Cuentan. Así que no campeen, amigo. Por favor. Bueno, antes también, no sé si te... No campeen. Yo quiero ver. Ahora no quiero ver. Bueno, y antes de ver a los juegos, no sé si tenemos ahí la pantalla de los planes, ¿no? No, antes tenemos que ver la pantalla de los planes, tenemos ahí los Play 1 de 240 y 25 de subida, tenemos 120 y 18 de subida y también los planes de 100 megas y 12 de subida para todos los que quieran tener un buen internet y jugar sus partidas de Fortnite súper, súper, súper. Espectacular, se han renovado. Espectacular los planes. Ahora sí creo que podemos entrar a la partida. Estamos en el juego, Martín. Este es tu momento. Así es, entonces, bienvenido a mis dominios, señoras y señores. Comenzamos con la partida de Fortnite. Esta vez tenemos al equipo conformado por Dylan James que están en Indusia Stark. Estamos a 39 personas. Ya ha pasado su tiempo. La tormenta ya se está cerrando rápidamente. La gente ya está bien luteada. Este equipo debe ser unas personas que están como de paso por acá. No deben haber caído aquí porque si no ya se hubieran movido hace bastante rato. Son personas que ya están de tránsito. Como lo estamos viendo, Dylan James, anónimo. Bueno, anónimo, generalmente, esto para la gente que recién está en este tipo de transmisiones. Anónimo se refiere a jugadores que no podemos ver el nombre por alguna razón del mundo mundial que Producción me va a explicar más adelante. Y si no me explica, no importa. Algún día lo sabremos. Pero los demás son Link White y New Censia. Lo que sí me pueden decir es qué equipos son estos chicos. Generalmente, mi lista de 100 personas inscritas en estos juegos y en estas partidas no la puedo ver en este momento porque lo que yo estoy haciendo ahorita es castearles a ustedes lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en pantalla. Estamos viendo a Dylan James que está nuevamente entrando a Indusia Stark. Se ha quedado parado. Me ha saludado. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí. Estás aquí en Claro, en las Claro Squad Cup. Estás aquí, compañero. Bienvenido. Muchas gracias por saludar a todas las personas que nos están viendo. Y también un saludo para todos los chicos, ¿no? Para Sam, para Rizzi, para Landana, todos los que estamos viendo aquí. Los chicos están looteando, podría ser. No tienen mucho loot. Podemos ver que no tienen muchos materiales. Solamente tienen, ¿qué será? Un máximo de 500 de material. Tienen que conseguir materiales porque en una pelea decente deberías tener por lo menos 1000 de material entre las tres materiales. Ahora, vemos que están bien looteados. Sin embargo, no vemos ninguna arma legendaria. No vemos ningún SCAR, no vemos nada. Pero vemos el arma de Tony Stark. Entonces, estas personas han robado el arma de Tony Stark. Quizás se hayan quedado acá en un lugar seguro pensando que se las van a liar. Y aquí es donde el círculo se puede cerrar. Es una apuesta, ¿no? Es un salto de fe. Así que, bueno, nada. Vamos a ver a Dylan James que ahorita está todo tranquilo. Está bastante calmado la situación por aquí. Quizás ya hayan terminado la pelea que vimos hace un ratito. Están full squad. Ahorita, en este momento, las cuatro personas tienen la vida completa. A pesar de que estamos viendo que en la parte superior izquierda, estamos viendo que algunos personajes no tienen una barra de vida. Sin embargo, sí. Les confirmo. Confirmados, 100%. Todos están con la vida completamente llena. Y, bueno, looteando, ¿no? Looteando un poco, Sam. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre los chicos? Estábamos hablando un poco sobre la gente que juega un poco pasivo, ¿no? Gente que juega un poco al armar su fuerte, ¿no? Al conseguir materiales de armar un poco el fuerte. ¿Qué opinas de esta forma de juego? De hecho, normalmente se puede ver así en la primera partida, ¿no? Porque quieres más o menos asegurar tus puntos de repente y ya, pues, estar un poco más suelto en las siguientes. No sé tú qué dices. Así es. Ahora, mira, en verdad es importante, creería yo, tener la mayor cantidad de material posible, ¿no? Porque en estas peleas que se dan en la parte final, hermano, como hemos visto, se hacen unas torres increíbles. Así que creo que esa es una de las cosas más importantes que hay que tener en mente. Porque al final el loot lo vas a encontrar, ¿no? Cuando ganes peleas o cosas así. Bueno, al mismo tiempo que también hay material. Pero si es que ahorita, por ejemplo, te encuentras en un enfrentamiento y no tienes cómo cubrirte, estás en desventaja, ¿no? Sí, ahora vemos que el equipo va a empezar a rotar. Van a empezar a usar las tirolesas para salir de las industrias. Quizás la tormenta se vaya a ir para otro lado. Es un salto de fe de los compañeros. Ahora que vemos que van a empezar a usar las grietas para moverse con mayor facilidad y tomar una posición mucho más conveniente para el equipo van a utilizar. Vamos a ver para dónde se empiezan a mover. Quizás sea para un poco más al centro del mapa. Quizás un poco más al sur. Vamos a ver para dónde los chicos se empiezan a mover. Por lo tanto, estamos cambiando de equipo. Estamos viendo a Zero Axis y compañía. Los muchachos están ahorita dentro del mar. Están capturando un tiburón y se están moviendo rápidamente porque esta persona está siendo capturada por la tormenta. Va a salir rápidamente y va a llegar al punto. No le tiene miedo este muchacho. No le tiene absolutamente nada de miedo a la tormenta. Dice tormenta que no. Yo me voy a pescar tranquilo acá para conseguir mis pescaditos. Para llegar a la última instancia y que el meta de pescaditos no me ataque a este tiburón. Ni siquiera le voy a hacer caso al tiburón que me empieza a atacar fuera. Oye, basura. Voy a comerme a tus amiguitos pescaditos y voy a seguir pescando aquí para conseguir este elemento tan importante que es el pescado tan importante que se ha vuelto el pescado últimamente. No recuerdo muy bien con qué actualización o con qué fecha fue en la que incorporaron esta posibilidad en la cual en Fortnite se podía pescar. Creo que fue con esa segunda temporada. Sin embargo, ahorita ha tomado el control de todo el juego prácticamente porque quien tiene más pescados al final es la persona que gana. A pesar de, a menos que te rolleen claramente. Es súper importante, como hemos visto, al final en el late game se hacen que los pescaditos es el que tiene más realmente, es el que tiene muchísimas más posibilidades de ganar. El jugador que tiene más posibilidades de ganar. Inclusive vemos como hay un elegido en cada squad, el que le dan todos los pescados, lo cubren, lo salvan para poder llegar más y que la tormenta al final no lo destruye completamente. Sí, es verdad. Ahora vemos que Zero Axis intenta seguir pescando. Realmente no le tiene ni un poquito de miedo a la tormenta. Y ahora sí, porque quedan 23 segundos y la tormenta se va a empezar a salir y esto va a ser un poco, mucho más perjudicial para el compañero. Pero sus compañeros ya están esperándolo rápidamente dentro de los límites de la tormenta para que consigan los pescaditos que se necesitan. 30 de vida se queda el compañero. Vamos a ver si es que esto ha valido la pena, este momento. En lo cual los muchachos empiezan a lootear este tipo de material tan, tan importante para ellos. No vemos mucho material dentro de este compañero Zero Axis y no vemos tampoco ninguna intención de curarse. Vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo. ¿Cuál será la estrategia? ¿Cuál será la estrategia de estas personas que en realidad no entiendo absolutamente nada? Siempre que veo este tipo de cosas yo digo, ah, este tipo o es muy pro o es un pobo, no sé. O es así. Yo creería que sí sabe lo que hace, o sea, me está enseñando lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Vamos a verlo más adelante, vamos a ver si es que esta persona termina siendo ganado. De cualquier forma nos está enseñando. Y una cosa también para enseñar, Sean, no sé si tienes algún dato curioso de los datos que ya estamos acostumbrados a dar. A ver, estén atentos a todos los espectadores del Twitch de Claro Gaming Perú porque este es el momento donde tienen que estar ahí, atentos y con los saídos abiertos. Por favor, el dato curioso es para el sorteo del Mouse Logitech G502 Hero. Ajá, así que primero, no lo voy a hacer con la voz de Toro, como dice lo que me dice. Me quedo muy, muy... Me quedamos todos pasmados. El Totoro ya es un locutor. A ver, se los comento. Usa Logitech G-Hab para programar los 11 botones del Mouse Logitech G502. Hero con tus macros y comandos favoritos. Construye, agáchate, dispara, sana. Pon tus poderes al alcance de tus dedos, darlo unas, dos o tres veces. Ahí está. Bien, bien, bien. Importante. Un dato no menor. Ahí están, saben chicos, todos en el Twitch, todos en el chat. Estén atentos, atentos porque estos datos son de vital importancia. Ojito que el equipo de Zero Axis empieza a encontrar a personas. Hay en el helicóptero, se están yendo, están volando. Hay personas que tienen el arma de Doom. Están saliendo de los dominios de Doom con el arma y con todo el loot. Vamos a ver si es que esos muchachos, en su afán de salir por la tormenta, van a poder encontrarte. Zero Axis se tiene que curar. Tiene que agarrar un poco más de salud para poder ser un poco más competitivo. Porque tiene solamente en total 45 de vida. No tiene absolutamente nada. Le caen un par de balas y listo. Ya cayó. Le empiezan a caer. Tiene que construir rápidamente para poder protegerse y estar totalmente a salvo del asedio enemigo. Está en problemas el equipo de Zero Axis y compañía. Tiene que agarrar las vendas. Tiene que curarse un poco más. Tiene que empezar a ser relevante para el equipo. Si no, no va a poder. Empiezan a llover balas por otro lado. No tengo volumen. Producción, ayudenme. No estoy escuchando absolutamente nada. Zero Axis empieza a curar. No sé qué está pasando en este momento. Empiezan a disparar las torres. Empiezan a tener un poco más de relevancia dentro de la partida. Y las batallas. Tiene que salir. Tiene que esquivar. Tiene que irse corriendo el equipo de Zero Axis y compañía. 96 Jack y Jimmy empiezan a conseguir un poco más de materiales porque no tienen absolutamente nada. Vemos los materiales de esta persona. Solamente tiene 22, 23, 6 de ladrillo y 25 de metal. Es paupérrimo. Es horrible. ¿Cómo puedes estar entre los 36 primeros? No entiendo. Pero no importa. Porque vamos a ver si es que estos chicos lo que no tienen de construcción lo compensan con el aim. Algunos muchachos tienen mucho más. Un juego un poco más agresivo. Vamos a ver si es que los chicos logran reagruparse dentro del círculo. Porque han evitado una batalla que pudo haber sido muy peligrosa para ellos. Ahora sí. Vamos a pescar. Vamos a pescar tranquilos. Vamos a pescar los pescaditos para poder estar mucho más tranquilos. Esos pescados en la quinta posición del inventario de Zero Axis me dan mucha curiosidad. Quiero saber realmente qué pueden ser, qué pueden representar, qué pueden ayudar para ellos. Creo que son pescados bastante especiales porque en realidad sigue pescando y esos son los únicos pescados con los que se quedan. Deben ser bastante buenos. Quizá te llenen toda la salud. Quizá sean mucho más importantes. Y no los está usando ahorita. Como dice Sam, este chico puede estar enseñándonos algo muy importante. Vamos con el equipo de Dylan James que ya está dentro del círculo. Y ya estamos en una posición, en un momento en el cual las torres empiezan a crecer. Y las personas van a tener que empezar a hacer uso de todo el material que tienen. En este caso Dylan James y compañía tienen un poco más de mil. Entonces ya están listos. Empiezan a ver las torres. Empiezan a edificarse las torres de madera por ahora. No tienen que usar los materiales mucho más preciados. Empiezan a llover las balas por otro lado. Producción, sigo sin escuchar. Tienen que ponerme un poco más de volumen. No escucho absolutamente nada. Empiezan a ver balas por todos lados. Tienen que empezar a construir las torres. Tienen que empezar a construir las escaleras para poder seguir. Empiezan a romper un poco más de madera. Un poco más de material para los muchachos. Tienen que apuntar a todos lados para ver si es que viene algún asedio enemigo o algún asedio rival. Tiene que estar mucho más tranquilo. Empiezan a ver por medio de las edificaciones. Sin embargo, no hay ninguna amenaza posible. O al menos que yo vea porque no escucho absolutamente nada. Sander, cuéntame si escuchas algo. Claro, claro. Se escucha ahí. Se escucha toda la acción. Sí, se escucha bastantes disparos a lo lejos. Veamos ahí cómo están construyendo, como tú estás diciendo. Ya se están tratando de defender. Están atrás, si no me equivoco. Por ahí ya a la esquina de la tormenta. Yo creo que ya se va a estar cercando. Ya se escucha bastante. En la parte donde se van a encontrar los squads. Y va a haber enfrentamientos. Es más, ya escucharon los squads. Están construyendo con ladrillos para poder protegerse de una mejor manera. Y eso, que tienen de ladrillos. Así es, ojo. Porque empiezan a haber balas por doquier. El círculo se está cerrando. 34 segundos, 33 segundos. Para que el círculo termine de cerrarse. O, en cierto modo, se active. 36 personas dentro de este círculo tan pequeño. Empiezan a haber los robots. También empiezan a romperle las cosas a los muchachos. No, creo que vayan a poder. Me gustan los equipos que están uniformados. Se ven bastante bien. Se ven bastante profesionales. Dylan James, Anónimo, Lin White y New Censia. Están ahí intentando atacar. Vemos que una persona está dentro, arriba del techo. Para poder ver si es que hay balas por algún lado. Empiezan a abrir los fuertes. Para empezar a tener un poco más de visión. Para poder conseguir los malditos robots. Se tienen que ladrar. Porque tienen que atacar. No sirven absolutamente de nada. En ese momento ya no son útiles. Ahora tienen que dejar que se vayan. Empiezan a abrir y construir. Empiezan a editar las edificaciones. Para que puedan tener un poco más de visión. Dentro del fuerte de metal. Que estamos viendo mucho más adelante. Pero tienen que cuidar la retaguardia. No siempre. No sabemos dónde están los enemigos. Hay 36 personas en este lugar. No sabemos dónde van a estar. Ni dónde van a conseguir. Dylan James, bastante tranquilo. Intentando mejorar un poco más de visión. Empiezan a caer las armas de Doom. Empiezan a reventar. Y tienen que construir. Pero construyes con madera. Y todo eso se va a incendiar. Compañero, no puedes construir con madera. Tienes que empezar a usar materiales. Mucho más resistentes. Porque si no, lobo feroz que escupe fuego esta vez. Ahora te va a destruir la casita que estás armando. La casita de papá y mamá y toda la familia. Empiezan a estar. Empiezan a construir camas. Empiezan a construir cocina. Porque se van a quedar acá un buen rato. Dylan James, Anónimo, Lin White, Team New Sense. Empiezan a ver. Empiezan a caer las personas. Y ahora quedan 35, 34. Ya los Team Fight empiezan a entrar. Y ahora sí las armas de Doom. También empiezan a destruir las edificaciones. Empiezan a ver balas por doquier. No estoy escuchando absolutamente nada. Sin embargo, tengo que contar que hay balas por doquier. Las estoy viendo por todos lados. Empiezan a agarrar primero y segundo piso. Tienen que irse al sótano para empezar a armar nuevamente el búnker. Tienen que irse abajo. Dylan James y compañía tienen que estar muy, muy callados. Porque vienen los ladrones. Vienen a robarles la casa. Y a destruirles las paredes. Y las demás edificaciones de Dylan James, Anónimo, Lin White y New Sense ya están vivos aún. No estás escuchando, pero realmente se escucha toda una batalla. Toda una guerra. Y además quiero aprovechar para dar un dato curioso. El dato que estábamos esperando. Usa el Logitech G-Hub para programar los 11 botones del Mouse Logitech G-502. Giro con tus mandos y comandos favoritos. Ya saben chicos, construyen, agachos y disparan con los poderes al alcance de sus dedos. Atentos. Increíble. Uy, ahora sí, Martínez. Este es el momento donde las cosas se ponen picantes. Van a haber un montón de squads que van a necesitar el high ground. Van a tratar de tener el high ground para poder tener mejor visión de los mejores enemigos. Así que... Empieza. Tú mismo eres, Martínez. Quiero escuchar tu narración, hermano. Empieza a haber muchísima acción por todos lados. Empieza a tener un poco más de high ground. Aunque es la misión que estoy viendo todas las balas. Y que empiezan a reventar. Y a todos los momentos, muy, muy, mucho de tensión. Que empiezan a aparecer cero acción. Ya tiene un poco... Pero sin embargo, empiezan a destruir las gotas. Empiezan a caer por abajo. Y ya le empiezan a destruir. ¿Qué es lo que está pasando? Un arma bastante, muy, muy, muy importante. Al parecer eso debe ser un escar legendario que ha destruido rápidamente las edificaciones de metal. O de ladrillo. Tiene que curarse. Tiene que empezar a haber mucho más escudo por parte de cero acción. Ya que tienen el high ground. Sin embargo, eso significa que también son muy fáciles para todos. Quedan 32 personas. Las balas empiezan a importar. Por todo esto también no estamos escuchando muchísimo peligro por parte de la retaguarda. Así que tenemos que ir un poco más adelante. Las edificaciones. El campo de batalla se empieza a ver. Empieza a ser una ciudad. Se empieza a construir rápidamente. Esta es la evolución humana. Para poder construir con tal facilidad las edificaciones. Esto es una civilización totalmente. Esto parece que se ha hecho con Bayer. Porque todo el mundo está destruyendo. Esta es la guerra. Están construyendo muchísimas cosas. Como se empiezan a ver las armas de Turistar. Que empiezan a destruir un poco más las edificaciones. Y tiene que haber balas por todos lados. Porque Lady White empieza a construir Anónimo también. Y todas las personas tienen que quedarse tranquilas. Las tormentas se empiezan a cerrar. Tienen que empezar a moverse los chicos. Porque no se pueden dar el lujo de perder materiales o perder pescados. En estos momentos tienen que salir volando rápidamente con la granada dispersona. Y empiezan a ver personas. Empiezan a ver. Tienen que construir rápidamente. Son planos fáciles. Están movidos. Y todos se están cayendo. Todos los han visto. Y empiezan a ver por todos lados. Dylan James tiene que salir volando con la cama trampolina. Y ahora sí se encierra nuevamente. Empieza a editar. Empieza a apuntar nuevamente. Se reúne con Anónimo. Y ahora sí tienen que llegar las demás personas. Dylan James está intentando apuntar. Está intentando editar. Ahora sí. Este va a ser el momento. En que empieza a chorrear la gaseosa Zero Axis. Vamos con Zero Axis. Y compañía que siguen teniendo el high ground. Con ese fuerte que ya ha sido bastante penetrado por muchos lados. Y sí, por muchos blancos. Tienen que quedarse en una posición bastante favorable para ellos. Empiezan a ver. Empiezan a ver muchas posiciones. Y con jugos presos. A pesar de que son 30 personas las que están ahí. No sé qué va a pasar en este momento. Empiezan a ver unas. Empiezan a destruir un poco más las fuerzas. No sabemos quién está ayudando a hacer Maxis. Sin embargo, Zero Axis empieza a disparar. Fíjense bien. Warnin empieza a intentar disparar un poco más. Tienen que compartirse las balas. No estamos viendo muchas armas. No es un sustituido favorable para los chicos de Zero Axis. Y compañía porque no tienen buenas armas. No tienen balas. Están empezando a gastar municiones. Y en estos momentos es donde los recursos son valiosísimos. Porque ahora sí te pesa no tener material. Pesa no tener balas. Pesa no haber conseguido una estar legendaria. O alguna cosa que te pueda ayudarte en estos momentos. Sin embargo, siguen disparando. Y ahora sí, es una baja. Empiezan a haber 28 personas. Lo que tienen que lograr es llegar a una buena posición. Como dijo Risa. Llegar a una buena posición. Porque es bastante difícil que ganen. Tienen que conseguir el puntaje para estar dentro de la clasificación. Empiezan 23, 22 personas. Empiezan a caer a bastantes personas. Estos son momentos más intensivos. De todas las batallas. Zero Axis empieza a intentar ver por la rendija de la madera. Empiezan a disparar a sus compañeros. Empiezan a destruir a las personas que están intentando entrar. Esto es un momento bastante tenso, compañero. Es tensísimo. Pero si ves, ya no queda nada. Ya no queda nada de espacio. Y aún tenemos a 22 personas ahí. Dando todo para toda la mano. Utilizando todos los recursos que tienen. Escuchando todas las batallas. Realmente se ve ya bastante, bastante. En los equipos súper tensos. Preparados para ganar. Además, quiero aprovechar para decirles una pregunta a todo el chat. A todo el chat de tu gente. Estén atentos. ¿Qué hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La pregunta, amigos, es. ¿Cuántos botones tiene el Mouse Logitech G502 Hero? A ver, chicos. ¿Cuántos botones tiene el Mouse Logitech G502 Hero? Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos soltado ahí. Por ahí, por ahí, en forma galeta. Así que, chicos, estén. Es que no tienen nada. Cuidado. No hay problema que los interrumpa, chicos. Porque empiezan a haber muchísima acción. Y empiezan a caer con las shotdans. Empiezan a caer con Dylan James y compañía. Que tienen que chorrear las jaciotas. Y empiezan a haber shotdans por doquier. Empiezan a haber balas. La gente los empieza a atacar. Los empieza a atacar con una bachinga. Sin embargo, le meten tremendo escopetazo en la cara. Y ahora sí tienen que empezar a curarse rápidamente. Porque han ganado una batalla. Y quedan 17 personas. Esto es bastante intenso. Empiezan a haber disparos por doquier. También personas que empiezan a editar con la velocidad de la luz. Esto es Fortnite competitivo, señores. Sí, empiezan a haber muchísimas balas. Dylan James consiguió una buena posición al momento de flanquear a compañeros. Que no habían visto lo que había estado sucediendo en este momento. Quedan solamente 11 personas mientras estamos hablando. Ahora sí las eliminaciones empiezan a volar por doquier. Y los escudos también empiezan a escasear. Dylan James ha salido volando. Al parecer con lo que era una granada. Y se acabó la cosa. Y Dylan James cae. Esto es momento de ver anónimo. También cae Link White. Y este es el otro equipo. No sé quién los está atacando rápidamente. Estos son Jimmy, 90 Jack y 0 Axis. Que ya fue eliminado también. Solamente quedan Jimmy y Jack. Y este ya es el momento. Quedan libres los muchachos. Jimmy y Jack se llevan la victoria de esta partida, señores. Así es. De hecho no hemos visto tantos. La era de los pescados en esta partida. Ha sido bastante intenso. Tienes toda la razón. Ha estado bastante, bastante bien. Sí, sí. He visto más disparos que gente comiendo pescados. Sí. De hecho ha estado muy buena, muy buena. Bueno, chicas, y volvemos. Y como les estaba comentando a Chan, la partida ha estado bastante buena. Sí, sí. Está muy, muy buena. Buena parte, sí. Se ha sentido la intensidad de Martín ahí. Eso es lo que nos gusta ver. Así es. Acción. Así es, así es. Estaba muy buena. Realmente felicitaciones a todos. Los chicos han dado todo por esta partida. Lo han dado todo. Los que han quedado, bueno, en posiciones tal vez no tan favorables. No se preocupen porque todavía hay dos partidas más. Así es. Y todavía hay más puntos. Y también dos sorteos más para los viewers. Así es. Estén atentos, amigos. Y ahora seguimos con, bueno, recordando los sorteos. Recordando los sorteos, chicos. Estén atentos. Se pueden ganar el primer sorteo al mago. Se pueden ganar el teclado. Pueden ganar hasta los 1.200 pavos. Así que estén atentos. Estén atentos al chat. Síganos en el Twitch de Claro Gaming Perú. Así es. Claro Gaming Perú. Voy a repetirles de nuevo la pregunta para los que tal vez no hayan estado muy atentos. Para que puedan participar en este primer sorteo. Es una buena alma. Rápido nomás. ¿Cuántos botones tiene el mouse Logitech G512 Hero? Eso es lo que tienen que estar spammeando en el chat ahora mismo. Ahora quería hablar un poco sobre las actualizaciones que tiene Fortnite en lo que va a ser el Xbox X. Y era PlayStation 5. No sé si has visto ya un poco o si ya te estás decidiendo por si tener una PlayStation 5 o un Xbox Series X. Estoy pensando. Lo sigues pensando. Lo sigues pensando. Ya salió el PlayStation 5 ahora tal vez me alcance a bajar de precio la PlayStation 4 y tal vez me alcance para comprar una PlayStation 2. Muchas personas. Puede ser. Yo todavía no tengo PlayStation 4 así que ahorita Aranda me va a matar. Nos tocamos una canción que el violín más pequeño del mundo porque ya no tiene la PlayStation 4. Pero bueno, no sé si quieres hablar un poco sobre la de la Xbox Series X. A ver. Bueno, tenemos un montón de cositas acerca de la Xbox Series X. Bueno, tenemos que primero... En Fortnite, ¿no? Así es. Entonces, bueno, tenemos primero que la resolución es 4K, 60 frames. Así que eso es un brazo. Bastante importante, ¿verdad? Sí. Jugar en 4K ya es un next gen, next gen. Exacto, es next gen. Literal. Están saliendo un montón de juegos, monitores, entre otras cosas de 4K. Así que yo me atrevería a decir que hay que juntar nuestras fichas para poder comprarlo. De hecho, yo estoy bien interesada en la Xbox Series X. De hecho, los gráficos y las físicas de lo que se van a ver en Fortnite van a estar muchísimas más dinámicas, más interactivas. El set, los árboles, las explosiones, todo, el humo, todo lo que se va a ver en Fortnite va a estar muchísimo más. O sea, se va a ver mucho más detalle. Entonces, eso también la idea es que pueda mejorar la experiencia del juego de todas las personas, ¿no? Y aún así, en la de la Xbox Series XS, o sea, la versión un poco más, la resolución va a ser 1080p. Igual se va a ver en 60 FPS, está bravísimo. Me parece bravísimo. Chévere. Bueno, por otro lado, tenemos la de los PlayStation 5, ¿no? Que también hay, bueno, son algunas, son parecidas, como por ejemplo, que también la resolución es 4K. También tenemos los gráficos que van a ser dinámicos, ¿no? Vamos a poder tener, hay un montón de cosas, como por ejemplo, como mencionadas para las series XS, como que los árboles, el humo, los calcotiradores. Se va a ver mucho más ruido en la PlayStation 5, si no me equivoco, va a haber una inversión con el DualSense. Bueno, sí, está bien chévere. Sí, lo táctil va a ser que se sienta así, tal cual está jugando, bastante, bastante, bastante bueno. Bueno, así que chicos, este, sé que no, no, no todos vamos a tener para cuando salga ahí mismo, pero ya tienen las especificaciones, ya tenemos las últimas noticias de lo que va a ser Fortnite en la Xbox Series X y en la PlayStation 5. Así es, ahora aquí nos dicen algo importante, acá hay una bonificación de regreso. Bueno, para recordar, ¿no? El pasado de Fortnite está ofreciendo gratis a todos los jugadores de Fortnite. Bueno, ¿eso qué significa exactamente? Para recordar el pasado, te van a ofrecer a todos los jugadores de Fortnite cuando regresen. Ah, ya, 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 a ver, pongan la imagen. O sea, entiendo, ahí está, ahí está, esperado. Ah, qué nostalgia, qué nostalgia, te van a dar el original, para todos los que regresen, tienen hasta el... Para los primeros jugadores de Fortnite que tal vez dejaron de jugar, esto es una manera nostálgica, ¿no? Así es. Tener tu pico clásico. El clásico, tienen hasta el 15 de enero del 2021 para adquirirlo. Ya saben chicos, es un clásico de clásico, así que vayan, aprovechen y pidan el pico del pasado de Fortnite. 15 de enero, apuntado. Apuntadísimo, apuntadísimo. Ahora, no perdemos los tiempos y vamos a ver el Squad News con John y las novedades que tenemos para la cuarta temporada de Fortnite y sus actualizaciones. Hola a todos, mi nombre es John Gino y el día de hoy voy a presentarles una nueva edición del Squad Cup News. Vamos a hablar de las 5 mejores armas en esta temporada 4 de Fortnite. Pro 5. Subfusil con silenciador. El subfusil con silenciador es una de las armas muy clásicas de Fortnite. La han vuelto a poner en esta temporada 4 y como sabemos tiene una precisión increíble y un daño bastante alto. Si no tienes rifle o porque no saliste con buen loot en el inicio, la puedes reemplazar con el subfusil con silenciador y poder sacar un buen rifle. Número 4. Escopeta de carga. La escopeta de carga fue una escopeta que se incluyó en la anterior temporada. En esa temporada 4 todavía se mantiene pero no le hace tanto la competencia a la escopeta de corredera. Sin embargo, si la mantienes bien y apuntas con precisión, podrías sacar muchísimo daño hasta más que una escopeta de corredera. Número 3. Rifle de Stark. El rifle Stark es uno de los nuevos rifles que se introdujeron en esta temporada 4. Es de todos los rifles el que más daño hace especialmente si disparas en la cabeza. Lo puedes encontrar cerca de las industrias Stark y cogiéndolo de los bots o en las bóvedas. Número 2. La Scar. La Scar es una de las armas más míticas en toda la historia de Fortnite. Sigue siendo, personalmente, mi rifle favorito porque puedes entrar en las cajas de tus enemigos y usarlo como si fuera un subfusil a corta distancia y a su vez disparar desde muy lejos infligiendo mucho daño. Número 1. La Spaz. La Spaz o la escopeta de corredera morada o dorada es sin duda el meta en esta temporada 4 de Fortnite. Puedes matar a tu enemigo de un solo tiro en la cabeza infligiéndole 200 o 220 de daño. Sin duda, la escopeta más pero más fuerte en todas las armas disponibles ahora en Fortnite. Y bueno chicos, eso ha sido todo por esta edición de la Squad Cup News. Yo soy John Gino y espero que les haya gustado esta edición de la Squad Cup News. Buenísimos, buenísimos, el Squad Cup News con John Gino. De hecho, a mí me encanta el Squad Cup News. Sí, me imagino, ya estoy ahí, ya va bien. Es buenísimo, es realmente muy chévere. Bueno, ahora pasamos con algo también súper chévere. Esta es la entrevista que nos tiene preparada Arandana. No sé cómo vamos a ir a pasar con ella. Hola. Estoy aquí con el capitán de Zero Axis. ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Justo estoy ahorita en una partida, o sea, en la Heat 2, que nos toca a mí y a mi equipo. Y como que estamos un poco felices porque ya la primera partida la ganamos, de hecho. Y nada, esta partida con la que estamos entrando justo ahorita, estamos con la misma mira de ganarla también. Sí, yo creo que sí les va a ir súper bien. Una pregunta, ¿hace cuánto que juegas con tu squad? Hace, bueno, una temporada pasada que los conocí a ellos. Y bueno, uno de los miembros de mi equipo, yo los conozco desde la universidad, que hace un año y medio más o menos. Un año y medio que jugamos este juego. ¿Y por qué se llaman así, si es que se puede saber? ¿Perdón? ¿Por qué se llaman Zero Axis? Ah, ¿por qué nos llamamos Zero Axis? Lo que pasa es que, este, justo mi nombre con el que yo inicié jugando los videojuegos en general, Halo, este, Call of Duty, o sea, de ahí nació el nombre, este, Zero Axis. Y bueno, decidí, como no había nombre de equipo, bueno, como jalé a todos, decidí que se llame Zero Axis. Entonces, por eso. ¿Y por qué tu inglés es tan perfecto? Lo que pasa es que soy de Estados Unidos y, bueno, me criaron allá casi toda mi vida, mi adolescencia. Y, bueno, acá vine a vivir con mis papás en Perú. Y, en realidad, siempre, sí, ajá. Me gusta cómo pronuncias Zero Axis. Axis. Gracias. Axis. Este ché. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista y que les vaya súper, súper, súper bien en la siguiente partida. Ya, ok, genial. Muy amable por la entrevista, muchas gracias. Bueno, agradezco su apoyo y confianza. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Bueno, creo que... Zero Axis. Bueno, que tenía sentido. La que yo estaba pensando en eso, fue impresionante. Gustavo, Gustavo, no lo mencionaba. Sí, sí, sí. Buenísimo, gente del chat. A ver, vamos a mandar también ahí saludos para todos los que están ahí. No se olviden de estar pendientes al chat, de estar escribiendo. Tenemos sorteos para todos ustedes. Ya hemos lanzado uno. Tenemos dos más. Un teclado y los 1.200 pavos. Así que, chicos, estén atentos al Twitch de Claro Gaming Perú. Además, si te gustan los videojuegos y quieres desafiar la velocidad, tenemos los nuevos planes de Internet Gamer de Claro Hogar. Y para mayor velocidad de bajada y subida, conoce más. Y entra a www.claro.com.p barra Claro Gaming. Así es. Bueno, no sé si ya tenemos al ganador del Mouse Logitech G502 Hero. ¿Quién me lo van a decir? Pero estoy que me mato de la grisa con la gente en el chat. A ver, por qué estoy hablando, por Dios. Ya mencionamos el sorteo, pero ya está desfumiendo. Pero bueno, en la entrevista ahí está, que decía en Chacó también. Me entretiene, me entretiene. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en el Twitch de Claro Gaming Perú. Un abrazo para todos. En verdad, nos entusiasma mucho ver que cada vez que hacemos estos eventos, y más personas. Y la chacota siempre es divertida. Es de la esencia y lo creamos en Twitch. Realmente. Los emoticos. Ya, lo tenemos ya. Así es. Chicos, además, antes de pasar el sorteo, quiero decirles que si están en Facebook o si están donde quiera que nos están viendo, pasen al Twitch de Claro Gaming, porque ahí es donde se va a hacer el sorteo. En Twitch vayan, clic, 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 ponen Claro Gaming Perú y entran. Y ahí en el chat escriben todo lo que estamos diciendo para el sorteo. Ahora sí, pasamos con Arandana para que nos anuncie al primer ganador. ¡Hole! Bueno, aquí estamos en la pantalla del sorteo. Ahí estamos, ya preparados. Dicen que ya tenemos el nombre del ganador. Y ahorita, ahorita, ya lo sabes, ya lo sabes. Sí, yo sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Pero todavía no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque todavía no sale en la pantalla, entonces. Claro, claro. Tengo que esperar a que salga. Ah, no, acá. El debut le diré. Tres. Sí, ¿no? Dos. Uy. Uno. Uy. Y... ¡Ahí está! ¡Da! S3BAZ 166. Felicitaciones. Has ganado... Un... El mouse, el mouse. El mouse, el mouse. También puede ser, ¿no? Ah, sí. Creo que es Da Sebas. Tiene más sentido que... Da... 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 Es... 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 Te quiero un montón, perdón. Buenísimo. Buenísimo. Felicitaciones, chicos. Ahora, eh... Bueno, sin... 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 Sin olvidarle que igual sigan porque tenemos dos sorteos más. Así que no se desanimen, felicitaciones a... La Es, Iván. Y ahora vamos con la segunda partida. Arango se cayó en sus cíles. Sí, sí. Me caen sus cíles. Así que ahora vámonos nosotros a la partida nuevamente. Estamos con el equipo Zero Access. Zero Access. Que ahora están aquí en gringo. No sé si me sale a mí bien, este... Arandana o Rishi. ¿Qué tal me ha salido a mí? Yo creo que te iba mejor con el... ¿Cómo era el anterior? El que estaba limpiendo. El este... Light... Light Sink. Light Sink. Oh, my God. Light Sink. Oh, my God. Oh, yeah. Vamos a ver que los chicos han caído. Que eran 36 personas. Nuevamente estamos cerca de los momentos de acción. Y ahora estamos viendo a 96 Jack. A 96 Jack. Está aquí con Warning. G, N, H. Zero Access. Y también 69 Jimmy. Están aquí cerca de... No estoy viendo realmente en qué parte del mapa están. Se reproducción. Me lo podría poner. Sería excelente. Pero vemos que toman ya un bote para poder entrar. Curiosamente e irónicamente entrar y viajar por el terreno. Ahora se empiezan a mover hacia el sudeste. Así que los chicos ya están. Vemos a 96 Jack que está bastante solo. No veo a sus compañeros cerca. Está intentando moverse. Creo que puede haber caído en otro lado. Puede haber pasado alguna eventualidad que los haya separado. Sin embargo, ya se deben estar encontrando. Y ahora vemos que empiezan a moverse hacia el... En dirección hacia el puente y hacia la ciudad más cercana para poder empezar a lootear un poco más. A pesar de ya tener muchos materiales. Sin embargo, no tienen armas. No tienen armas tan importantes. Solamente tienen armas con una rareza común. Entonces no es lo más recomendable para ellos. Vamos a ver al equipo más con su grupo. Con su secta de anónimos. Así que vamos a ver a este muchacho que está en los muelles mugrientos. Al parecer todo bastante tranquilo en los muelles mugrientos. No hay ninguna eventualidad. Ni tampoco enemigos a los cuales haya que quitarles materiales. O recursos. Esta persona está mucho mejor armada. Vemos por su parte que tiene una SCAR. También tiene una... Tiene una SCAR y tiene un francotirador legendario. Muy bien armado, la verdad. Y esas cuatro gaseosas que le pueden salvar la vida en los momentos de tensión. Eso es, baila compañero. Estás bien looteado. Estás bastante bien armado para las peleas que se vienen. Te recomendaría tener un poquito más de materiales. Sin embargo, eso ya se va a conseguir más adelante, supongo yo. Ahorita los chicos están bastante tranquilos. El círculo ya se empieza... Ya se va a empezar a cerrar nuevamente. Hay 35 personas, lo cual me parece bastante raro. Porque generalmente siempre hay más personas, ¿no? Ahora, cuando lleguemos a este tipo de números. 30, 25, 35. Ya hay como una especie de para. Hasta que el círculo ya se empieza a cerrar por completo. O está a punto de cerrarse. Y ya empiezan a caer las kills. Y les empiezan a los jugadores a moverse un poco más agresivamente. Antes de que el círculo se cierre por completo. Porque ahí sí ya realmente tienes que tener o el ejército de pescaditos. O el ejército de las gaseosas. O cualquier tipo de elemento curativo que te pueda servir un poco más. Empiezan a chequear. A ver si hay alguna persona que pueda caer por ahí. Para ver si es que cae un sniper así glorioso. Para ver como ese compañero nos enseña a jugar con sniper. Pero chicos, ¿qué tal? ¿Algún tatillo por ahí? ¿Algo que la gente pueda tener en cuenta para los siguientes sorteos? Así es. Tenemos un dato curioso para el sorteo. Además recuerden también que para participar o para ganar el sorteo. Tienen que reivindicar en Perú. Y bueno, comentar el título. Ya lo hemos visto. Y ahí tenemos el dato curioso para el sorteo de los 1.200 pavos. Si no me equivoco. ¿Así es, no? Sí. Para ganar la fin de comentar la fecha de la final de la serie 2 del torneo. Así que ahí pueden revisarlo de repente en la página de claro.com.p Barra Claro Gaming Squad Cup. Para que me digan la fecha de la final de la serie 2 del torneo. Así es. Es en www.claro.com.p Slash Claro Gaming Slash Squad Cup. Slash calendario. ¿Qué tal URL, ah? Pero sí, ahí está, ahí está. Vayan a espequearlo chicos. Si quieren participar con este sorteo de los 1.200 pavos. Facilísimo el URL. Ya lo saben. Si no te lo acuerdas. Uy, ay, ay. Pero ya estamos aquí con el equipo. Con los chicos de Xeroaxis que están en la granja. En el cine. Para ver si es que consiguen un poco más de materiales. Mucho mejor armados. Los compañeros de Xeroaxis y compañía. Para que puedan entrar un poco a las industrias Starts. Vamos a ver si es que van a intentar entrar a las industrias Starts. Me parece un poco tarde. Ya no creo que lo intenten conseguir un cofre. Bien ahí por ti, compañero. 96Jack para conseguir un poco más de materiales. Vemos lo que había mencionado John Guino dentro de su Squad Tips. Estamos viendo la escopeta Spass morada. Que es bastante poderosa. Bastante fuerte. Así que le va a dar muchísimo poder ofensivo. A los chicos de Xeroaxis. Que empiezan a entrar o a bordear. Por así decirlo. Industrias Start. Porque las industrias Starts netamente no están todas dentro del círculo. Aunque la ciudad principal. La Citadel así lo está. Vamos a ver si los chicos intentan conseguir un poco de luta. A pesar de que todo el lugar ya debe estar totalmente vacío. Y así dicho y hecho. La bóveda principal ya ha sido luteada. Porque estamos viendo bastantes restos. Empiezan a llover las balas por algún lado. Empiezan a caer un poco más. Tienen que rápidamente empezar a edificar un poco más. Y a conseguir un poco de high ground. Para que ese sniper que había conseguido. Ah no, perdón. El sniper era otro equipo. Pero empiezan a llover un poco más las balas. Empiezan a caer. Tienen que conseguir un poco más de high ground. Para llegar a lo que son las ventanas. No hay edificaciones que le puedan decir a los compañeros. Donde están los enemigos. Sin embargo solamente hay ventanas. Ya lo vimos. Están dentro de las edificaciones. Y empiezan a ver si es que los empiezan a flanquear. Sin embargo los equipos también empiezan a moverse rápidamente. Empiezan a salir por la tirolesa. Sin embargo hay un compañero por la derecha. Que empieza a destruir las edificaciones. Con el poder de Doom. Mary Jack. Va rápidamente tener que conseguir un poco más de compañía. Por parte de sus compañeros. Y conseguir un poco más. Conseguir la retirada. Para que no les dañen por completo. Realizar la retiración de su equipo. Y poder estar a salvo. Porque no hay una visión clara de los enemigos. Ni si van a poder conseguir. Estos no son momentos. Este como mid game. No es momento para empezar a ser muy agresivo. Generalmente los jugadores agresivos. Empiezan a resplandecer un poco. Claro en el late game. Y en el early game también. Cuando te empiezan a encontrar con algunos otros. Cuidado. En el early game es que tienen la oportunidad. En realidad. Por supuesto. Si es que caen todos en el mismo lugar. Si no no sería muy inteligente. Pero antes no quiero aprovechar para mandar un saludo. Que me va a quitar un poco de tiempo. Pero quiero mandar un saludo al nuevo viewer. A glen 148 flex. Ya. Saludo personalizado. Uy. Casi. Perfecto. Y ahora vamos a ver que Mask empieza también a disparar un poco más. Con el francotirador. El legendario. Que tiene a una persona que estaba pescando rápidamente. En un lago aledaño. Vamos a ver que no va a continuar con el engage. Y va a retirarse para entrar al círculo. Con mayor seguridad. Quedan 31 personas. Como habíamos dicho. Vamos a ver si es que consigue. No. No le dio. No le dio. No consiguió. Impactar. Sin embargo. Avisó rápidamente. Vamos a ver si consigue. No. Consiguió. No le dio todavía. Vamos a ver que esas balas. Solamente tiene que caer uno. Una sola bala de ese sniper. Te va a destruir. Es un sniper legendario. No pueden dar a conocer su ubicación. A pesar de que el equipo ya prácticamente creó una casa de tres pisos. Y cuarto baño. Y también sótano. Sin embargo. No van a querer entrar en el engage. Sin embargo. Tienen que ir para otro lado. Tienen que conseguir. Porque los empiezan a cedear por todos lados. Comienza también el ataque por la retaguardia. Y ahora sí tienen que entrar. Y tienen que conseguir un poco más de high ground mask. Tienen que conseguir. Lo que vendría a ser la reagrupación. Con su equipo. Risi. Así es. Estamos viendo ya como estabas diciendo. Los teams no están también tan 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 agresivos. Están defendiéndose en realidad. Lo que faltaría creo que es un poquito más de materiales. Tienen buenos materiales de ladrillo. Pero están excavando por ahí los materiales en madera. Para perder. Así es. Están claro. Están construyendo. Están construyendo de maderita. Para no. Porque el material que realmente vale ahí. En las últimas instancias. Son el ladrillo y el metal. ¿No? Porque ahí empiezan a venir las shotguns. Así de frente. Y empiezan a. Y este generalmente hay materiales para. Para poder escapar. ¿No? Este material es para. Para poder escapar. Rápidamente empiezan a caer las balas. Ya. Tiene que quitarse. Porque Zero Axis ha caído en batalla. Ya no van a poder contar con él. Y ahora sí. Se les pone difícil un poco más al equipo Zero Axis. Porque no van a contar con Zero. Con su capitán Zero Axis. En el late game. En las últimas instancias de la partida. El equipo rápidamente empieza a conseguir. El mayor high ground posible. Y ve que el equipo que tiene que escapar de la tormenta. Rápidamente. Este es un buen momento. Para que algunas balas caigan. Y tengan que utilizar. Algunos recursos curativos. Ya sean escudos. O pescaditos. Y ya no tengan más para la batalla final. Generalmente este tipo de cosas. Siempre se tienen que preparar. Para la batalla final. En el cual el círculo ya se cierra totalmente. Porque los equipos. Siempre tienen la posibilidad. De crear. ¿No? De crear las paredes. De crear este tipo de cosas. Que pueden hacer agotar. Los recursos a los compañeros. Cuidado que empiezan a llover balas. Porque armaron un fuerte rápidamente. Tienen que moverse. Tienen que entrar. Dentro del círculo. Para que no los agarre la tormenta. Mal parados. Tienen que construir muchísimo. Jack va a tener que construir. Con un material. Que no le conviene. Seguir construyendo. Se está quedando sin materiales. Tiene 7 de madera. 9 de ladrillo. Y 184 de metal. Y las balas también empiezan. A caer por los compañeros. Tiene que construir. Y tiene que romper un poco más. Sin embargo no le va a dar. El tipo tiene que seguir avanzando. Le empiezan a bajar un poco de escudo. No tiene una posición clara. Para empezar a batallar. Y las balas empiezan a llover por todos lados. Empiezan por todos lados. No sabemos qué es lo que va a suceder. No les empiezan a caer absolutamente nada. Sin embargo ya le queda 44 de metal. Y no le queda nada más. Esto es muy, muy, muy poco ventajoso. Para el equipo de Sir Axis. Y compañía que ya se queda sin el loot. Que también está sin la caja de loot. Que estaba dentro del mapa. Otro equipo se lo va a llevar. Porque quedan 30 personas compañeros. Quedan un montón de personas. Y ahora sí el aforo se empieza a cerrar. Así es. Y yo aprovecho también para una vez más. Chicos todos en el chat de Twitch. ¿Cuál es la final de la serie 2? Declaro bien los podcast. Y ya saben. Víganla. Espámenla. Para tener la oportunidad de ganarse otro de los premios del sorteo. Ya lo saben. Las palabras de Rizzi. Son las palabras que te van a hacer ganar esos ricos pavos para el sorteo. Así que Max empieza a disparar un poco más. Al parecer el equipo de Max es el mejor parado. Porque solamente quedan 29 personas. Todavía tienes el sniper. No, no lo tienes. Te empiezan a llover un poco más de balas. Tienes que conseguir lo que es la shotgun. Y la SCAR rápidamente. Tiene dos vacíos a cuatro escudos. Y nada más. Materiales. Está bastante decente comparado a los demás equipos. Creo que esto va a ser muy importante. El círculo se movió con bastante caprichosidad. Si es que esa palabra existe. Para que los equipos tengan que utilizar mucho material. En lo que es la reubicación de su squad totalmente. Y poder construir otro fuerte. Generalmente a veces hay equipos. En los cuales abusan de las construcciones. Y de los materiales. Y para ese tipo de instancias. Ya se quedan sin ningún tipo de recurso. Porque los atacaron mucho. O tuvieron que moverse bastante rápidamente. Y nuevamente el escudo se mueve. Dentro de otro lugar. Que no les va a ayudar. Y rápidamente para el equipo de Gabriel. El dito Jair, Furious, Amtolin. Y también Alexis. El círculo se está moviendo bastante. Y tienen que rápidamente encontrar otro lugar. A pesar de estar muy bien armados. Miren el loot que tiene esta persona. Miren el material. Los pescados. Las scar. Las escopetas. Los escudos. Tienen bastante cosas. Y la pica original también las están usando. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Ya el campo se está reduciendo. Tenemos 24 personas. Normalmente quedan un poco más de personas. Y equipos con este tamaño. De tormenta. Están bien creciditos creo. Sí, sí, sí. Deben haber habido bastantes momentos agresivos. Por algunos squads. Debe haber habido cuidado. Que empiezan a llover las balas. Empiezan a destruir los materiales. Tienen que moverse los chicos. Demasián anónimos. Utilizan el trampolín. Y ahora sí tienen que utilizar otro trampolín. Para salir rápidamente. Y entrar en el círculo. Con una velocidad bastante buena. Bastante patente. Empiezan a llover las balas. Que le quita casi todo el escudo. Más tiene que construir un poco más. Tiene que romper un poco más de materiales. Y tienen que también empezar a apuntar. Para saber de dónde vienen esas balas. O tienen que avanzar. O rápidamente también salir de ahí. O atacar con una contrapropuesta ofensiva. Y ahora sí empiezan a llover las gaseosas. Y nuevamente los equipos. Tienen un escudo más o menos decente. Aunque no están totalmente llenos. Lo toman con mucho cuidado. Se quedan donde están. Se quedan en su casa. Se empiezan a llover las balas. También por doquier. Por derecha. Y por izquierda. Vemos que los equipos. También se empiezan a disparar. Nuevamente. Mucho, mucho, mucho. Mucha, mucha acción. Por parte de los demás squads. Y ahora sí más. Y su equipo de anónimos. Va a tener que moverse rápidamente. O encontrar un poco más de posicionamiento. Porque tienen que empezar a luchar. Vamos con Gaby Lito. Con Piu. Y Santonín. En compañía. Que están muy bien armados. Y tienen muchísimo material. Para la batalla final. Así que estos chicos. A pesar de no tener high ground. Cuidado. También eso por ahí. Porque también que pueden. Se están a atacar. Ojo. Con eso. Empieza a haber un poco más de acción. Empiezan a dispararle. Le quitan 35 de escudo. Usan el trampolín. Se escapan. Se escapan de Gabrielito. Gabrielito empieza a chasearlo. Ahora sí. Empiezan a llevar balas por todos lados. Empiezan a haber identificaciones por todos lados. Rascacielos. Momentos, lugares. Ojalá que no se les caiga. Ojalá que no los ataquen tan bien. Van a tener que reubicarse rápidamente por el sótano. El pecado también es buena idea. Empiezan a romper un poco más la bala. Se empiezan a disparar por la derecha. No sabemos qué es lo que está pasando con Gabrielito. Vamos a ver si es que Gabrielito empieza a editar un poco más. Y empieza a conseguir un poco más de materiales. Que también ya no les están cobrando. Tienen muchísima madera. Sin embargo no tiene ladrillos. Y eso también. Que es bastante contraproducente. A pesar de dar 498 de metal. Que da 21 personas en un círculo. Que se hace cada vez más bajo el aforo. Y el distanciamiento social. Les van a pagar pato. A pesar de tener los pescados. Tienen bastante escudo. Tienen que compartir un poco más. Va con su compañero Alex. Y su compañero. Empiezan a llover las balas por todos lados. Empiezan a llover balas por la izquierda. Tienen que entrar. Tienen que tener en camino de la derecha adentro. Vamos con más compañía. Que también están atacando rápidamente. Están atacando. Cae. Anónimo 307. Empiezan. Tiene que curarlo. Empiezan a llover las balas rápidamente. Es el momento que tienen que aconchar los enemigos. Más también tiene cuerdo. Pero un poco más. Que tienen que empezar a construir. Más se queda. Sí. Mucho material para construir. Y ahora sí. Solamente tiene madera. Va a tener que reducir a Anónimo. Empiezan a llover las balas. Más se queda a 26 de vida. Tienen que correr rápidamente. Empiezan a dispararle con la escala. Empiezan a dispararle por todos lados. En el Laiper no te sirve de nada. Y ahora sí perdiste más. Perdió Anónimo. Más y los demás. Y esto es Fabri. Y Puro. Y compañía. Que empiezan a romper a todos los equipos. Quedan 18 personas. Solamente quedan en un círculo. Que se hace cada vez más bajo. Y se está haciendo mucho, mucho más pequeño. Compañero. Empiezan a ganar High Ground. Los chicos. Tienen total control al parecer del mapa. Y de los recursos. Tienen toda la bazooka. Tienen todas las gaseosas. Tienen todos los snipers. Tienen todas las. No. No tiene nada. Shotgun. Eso es una pedo res. Solamente tiene una ametralladora. Que le va a servir bastante. Pero bueno. Es lo que hay. Tienen que empezar a ser la casita de la familia feliz. Empiezan a construir el baño. La cocina. La sala. El comedor. Ahora sí. Vamos con Gabriel. Y personas que empiezan a tomarlo. Empiezan a agarrar el sótano. Y empiezan a agarrar. Y esto es momento de empezar a agarrar un poco más de cubos. Porque te empezaron a disparar. Gabrielito. Y así es. Empiezan a construir los pesados. Ahora sí. Tienes tu shotgun. Tienes tu disparar. Rafa. A mí 76 de daño. Le da. Y me quita 21. Y ahora sí. Eliminado totalmente. Solo era una sola persona. Que puede haber sido. Además. Y compañía. Que empezaron a agarrar un poco menos de High Ground. Y esconderse un poco más. Sin embargo. Han sido eliminados. Así como Alex. Que también ha sido derribado por Jesucinio. 18 centímetros. ¿De qué? No lo sé. No voy a preguntar. Gabrielito. También empieza a conseguir un poco más de cubos. Un poco más de escopetas. Que empiezan a incendiarse los materiales. Las edificaciones. Que no sé si las hayan construido. Y solamente quedan 3 personas. Quedan 14 jugadores. En este momento. 1 minuto 13. Para que se cierre totalmente en círculo. En 1 minuto 13. Se va a pasar todas las cosas. En 1 minuto 13. Se acaba la partida. Muchachos. En 1 minuto 13. Empiezan a saber. Y a definir. Quiénes van a ser los ganadores. De estas segundas. En esta segunda ronda. Hay mucho, mucho movimiento. Por parte del equipo de Fabry. Y compañía con Kuro. Que tiene muchos recursos. Tiene muchísimas armas. Pero el arma de Doom. También le destruye un poco más. Las edificaciones. No sabemos de dónde vienen. Empiezan a disparar rápidamente. Y ahora sí. Le va a caer. Le va a caer. Le va a caer. Le cayó rápidamente. Eliminado totalmente. Y con una oferta muy, muy, muy poderosa. Con la PAM. Que me estaban diciendo. No, es una peor respio. Eliminado con esta copeta. Martín. ¿Qué es lo que te pasa? Tienen que entrar nuevamente al círculo. Se están quedando sin materiales. Se dice rápidamente. Y le dispara nuevamente. Anónimo. ¿Qué están haciendo? Está totalmente loco. Tiene los pecados. Y ahora sí. Tienen que empezar a conseguir. Te quedaste con todos los recursos. Y ahora solamente quedan ocho personas. Debe ser un squad de tres. Un squad de otro de tres. Y uno de dos. Eso debe ser lo que están conseguiendo. Tienen que romper un poco más los materiales. Ahora sí. Están entrando. Y ahora sí. Gabrielito y los chicos. Santolín. También están todos juntitos nuevamente. No sé si tenga rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Se largan para conseguir. Cuidado. Empiezan a llorar las balas por todos lados. Y a ir. El Gabrielito tiene que nuevamente entrar a la batalla. Le reventaron con las cosas. Y ahora sí. Tiene que. Rápidamente. Mira su compañero. Tiene que parar algo. Gabrielito le consigue. Le revienta la cabeza con las juntas. Se queda 26. A 26. A 16. Se queda Gabrielito por uno. Fury Santolín. Tiene que conseguir. Se quedan solamente tres personas. ¿Dónde va a gastar Fury Santolín? No tiene. Tiene que conseguir a la última persona. Porque Jair todavía está en el juego. Perdón Gabrielito. Y ahora sí. Eliminado. Queda Anónimo. 280. Que se había quedado en el high ground. Nuevamente. Estos chicos están totalmente locos. En el metro de los pescaditos. O en las bazookas. Con las vendas. Compañero. Esto fue la segunda partida. De la Claro Squad Gaming. Buenísimo. Te vi una. Estamos ahí atentos. Estaba así. Estaba como que. Estaba como que. ¿Qué pasó? Pero sí. Chévere. Chévere. La verdad. Estaba buenísimo. Estamos viendo acción. En las finales. Estamos viendo acción. Sí. Realmente nos ha sorprendido. Había un chico que parecía tenerlo todo en esta vía. Tenía un Scarlett. Tenía todos los pescaditos. Y pum. Explotó. Y de la nada. Muy buenas partidas. Sí. Muy buenas partidas. Estamos con los finales intensos. Hay Martín también. Bien. Ahí con el casting. Hermano. Me mantienes ahí. Atento. Estoy. Tú me dices. Si no. Si estuviera en cámara. Estarías. Estás echando. Estás echando. Estás echando. Estás echando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho. Buenísimo. Hablando también chicos. Este. Si quieren tener una súper internet. Y jugar como todos son los profesionales. Boom. Para aquí. Vayan a claro.com.p. Barra Claro Gaming. Y enténse de los planes que tenemos preparados para ustedes. Los planes de dominación mundial. Muy bien. Estamos. Y ahora bueno. Nos vamos a presentar los squat tips que tiene preparado la ISI. Ya le vi el video. Ya yo. Vayan a maletear a mí. Es que te ríe. Mira como te ríe la gente. Ya ya. Vamos con los squat tips. Vamos con los squat tips. Vamos. 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 Bueno. Bueno. Acabas de subir un video. ¿Qué? ¿Qué? Asunto qué? ¿Cómo subes un video mientras juegas? Normal. Ahí lutea. Bien. Y dicho esto. Acabo de checar una serie nueva que ha salido en internet. Está espectacular. Unas patitas que arman setups. Está en la chequeada. Espera. ¿También estás viendo series? Sí. Normal. O sea. Yo tengo que estar acostado de mi router para no tener lag. Ya pesan. Mira, mira, mira. Mira mi cámara. ¿Cuántas veces te hemos dicho hace rato que tienes que cambiarte a los planes de internet de Claro Gaming? Desafía la velocidad con los planes de internet gamer de Claro. Con mayor velocidad de bajada y de subida. Descúbrelos en www.claro.com.p slash Claro Gaming. Ya están. Hensión. Pa. No te preocupes. Mira, yo voy a... Prometido. 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 Hola. Para el próximo. Prometido. Prometido. Bueno, chicos. Ahora creo que ya tenemos al segundo ganador. El ganador de los pavos. ¿Ah, sí? No, todavía no. Todavía no. O si está. ¿Es con el ganador, entonces? Entrevista, entrevista. Ah, ya. Ah, ya la entrevista, ya la entrevista. Ah, ya está en el bus, ¿verdad? Sí, acá estoy. En el bus preparada. En el bus preparada siempre. Estamos aquí, creo, con Salem. Salem, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Hola, sí, sí. Sí, perfecto. Dígame, ¿qué tal? Bueno, quería saber cómo te sientes después de ganar esta segunda partida. ¿Están felices? Creo que se están confundiendo. Nosotros no hemos ganado la segunda partida. Muy bien, muy bien. Lo siento. No, bueno, pero todo bien. Aquí igual quiero hacerte unas preguntas, Salem. ¿Hace cuánto que juegas con tu equipo? Hace ya muchos meses, cinco, seis, seis meses. Oh, wow. ¿Y practican un montón? Sí, claro. Sí, esos últimos días hemos estado practicando para este torneo. Qué chévere. Y una pregunta, ¿cuál es tu arma favorita de los Fortnite? Las Paz. ¿Y por qué? Porque es un arma que al primer escopetazo puede matar a cualquiera. Te quita 200, que es lo que tiene la vida de cada jugador. Y a la primera te puede matar. Tú eres el que se encarga de los encuentros cercanos. ¿Cómo? Tú eres el que se encarga de los encuentros más cercanos en tu equipo. Sí. ¿Y cuál es la estrategia que ustedes usan? Bueno, la de ahora, estamos tratando de siempre llegar al final, nada más. Tratar de no pelear si no es necesario. Y nada, llegar siempre al top, porque como no están valiendo los puntos por kill, más que todo son por top, llegar al top nada más. Solo que en esta segunda partida nos mataron. ¿En qué puesto quedaron? Y bueno, la primera es que damos top 6. La segunda nos mataron justo al bajar por alguna mala descoordinación de nosotros. Y bueno, ya esperamos estas tres partidas que quedan hacerlo bien y sumar buenos puntos. Sí, todavía pueden quedar mejor, incluso hasta ganar. Así que bueno, nada, Salen, mucha suerte a ti y a todo tu equipo y gracias por estar en esta entrevista. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Espectacular, ¿ah? Estoy leyendo los comentarios de... Felicitaciones al no ganador. Te quiero. Yo solo he venido por las jefes de Aranda. No importa si ganan o no ganan, igual queremos conocer cómo le ha ido y la experiencia de todos los jugadores en general. Sí, así es. Así que, de hecho, bueno, ya puede ganar la siguiente partida. Así es. Bueno, está siendo la primera, o sea que hay en chat. De hecho, ahora no sé si tienes algo que contarnos ahí en el chat que está... Chicos, estén atentos. Uy, acá la gente... Yo todavía sigo en las risas, ¿ah? La gente sigue en las risas acá, o sea... En el baleteo. Las risas y, bueno, la fecha. Ah, bueno, el sorteo, ¿no? El sorteo, yo veo que siguen spameando acá. Así que, para todos los que nos están viendo, sea donde nos están viendo, vayan al Twitch de Claro Gaming Perú, porque ahí estamos haciendo los sorteazos. Así es. Bueno, el 34 de enero pone. ¿Te ríe? Bueno, ya nos dirán, ¿no? Cuando tengamos al gran ganador. Al ganador, sí. Al ganador. Ahora quiero hablar un poco sobre las pesadillas antes de la tempestad y de la Copa del Vengador Fantasma. Esto es lo del evento de... ¿Alloween? ¿Me equivoco? Ya, ahí está. Ah, no, es otra cosa. A ver, ilumíname. Ahí está. ¿Cómo puedes participar en este evento de Fortnite? Te juntabas con dos amigos el pasado miércoles 4 de noviembre en la Copa del Vengador Fantasma. Ahí como podemos estar viendo. En la que podían ver el KO de Marvel y el MPL. El MPL. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y tenían que dirigirse a la pestaña de competir en la sala de juego. Buscaban la Copa del Vengador Fantasma y consultaban la hora a la que empieza su zona. O sea, este skin era algo... Así es como un evento así. Ah, ya está. De hecho, increíble realmente. Porque me encanta todo lo que está haciendo Fortnite ahora. Conciertos. Tiene eventos. Tiene muchísimas cosas. En el momento es para conseguir el ala delta Fortnite. Ah, man. Ahora sí, claro, claro, claro. Pero sí, buenazo. En realidad Fortnite siempre tiene este tipo de actualizaciones. Que son de manera, bueno, diría semanal a veces, ¿no? Sí, no, es increíble. Es una locura. Es una locura. Personas que están detrás de este juego. ¿Qué es este? ¿Cómo es el mundo de los videojuegos? Es una maravilla. Y bueno, ahora nos están comentando que creo que ya tenemos el segundo, ¿no? Dos mil doscientos pavos. Así es. Con... Ándala. Tienes el nombre, ¿no? Segura. Allá. Voy a procurar leerlo bien. Perfecto. Y no lo puedo decir todavía. Todavía no lo puedo decir, me imagino. No. Todavía no lo puedo decir. Pero puedo decirles que este no es el último sorteo. Hay uno más todavía. Así que estén atentos. Por el teclado, ¿no? No, por un headset astro a 10. Ahora yo me equivoco. Sí, en el anterior yo me equivoqué. Y ahora tú tuviste la F. Sí, sí, sí. De acuerdo, habrá escuchado algo. Pero bueno, Arándona, tú misma eres. Ya, listo, lancémoslo. A ver. Tres. Dos. Uno. Tres. Y... Ahí está. Otro, Sebastián. Sebastián, tu A rayita abajo. Pulseas. 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 Para poder recibir tu premio. Y ya saben, hay un sorteo más. Así que estén atentos. Así es. Un headset astro a 10. Que también hemos sorteado en otras fechas pasadas. Así es. De hecho, también los sorteos han estado súper buenos. Chicos, para todos los ganadores, manden un mensaje al Twitch de la ESB. No se confundan en que sea el de la ESB porque los organizadores se pondrán al contacto con ustedes para coordinar lo del premio. Sí, súper importante. Además, quiero mencionarles una vez más, para si quieren jugar como todos unos profesionales, vayan a ver los planes de Claro Gaming. Planes de dominación del mundo, vayan a claro.com.p barra Claro Gaming para enterarse de más, de todos los planes que tenemos y cuál plan se acomoda mejor a ti. Que está buenazo, ¿no? Y está buenazo. Creo que el plan más alto, 240 descarga, 25, me la viste subida, o sea que... Así es, está... Así es. Ahora vamos con, creo que sí, no estamos, estamos listos. Podemos ir con la tercera partida. Estamos ya, estamos bien rápidos hoy día. Estoy tu padre. Hoy día no hemos ido ni a un corte comercial, hermano. ¿Qué está pasando? Martinín, estás ahí. ¿Estás? ¿No estás? Si no... ¿Dónde estás? Que no te escuchamos. Aquí estoy, compañero, discúlpeme. Estaba muteado, soy un idiota, no puedo creerlo. Ahora sí, estamos aquí con el equipo de Carl X. Dylan James, nuevamente los chicos de Dylan James, que no les fue tan bien en la primera partida, a pesar de casi estar ya en el top stand. Han cambiado de skins, han hecho el cambio para ver si es que esta vez les va mucho mejor. Ya no tienen las chicas con vestido de futbolista, ya no, perdón, con vestimenta de futbolista. Y ahora sí, van a cambiar para ver si es que con otras diferentes skins les va un poco mejor. ¿Quién sabe? ¿Van a empezar a usar la grieta? Sí, van a usar la grieta. A pesar de estar dentro del círculo, van a encontrar otro lugar porque el loot es bueno. Y ahora lo que tienen que conseguir es un poco más de daño y un poco más de eliminaciones para rápidamente conseguir más materiales, más balas. Que esas cosas son un poco más fáciles de conseguir looteándolos de otros jugadores. Carl X, ese es un nuevo jugador, Carl X, que ha entrado, un nuevo fichaje. Que ha entrado y ahora sí tienen que entrar a lo que era la base, ¿no? La base de los espías secretos estos de Midas y compañía que ya está hecha un poco basura por la pelea. O por también las cosas de las temporadas, la historia que ha estado sucediendo dentro del mapa de Fortnite. Vamos a ver que están ya dentro de lo que ahora es las ruinas. Tienen un rifle de ráfaga morado, tienen unas granadas de dispersión y también tienen lo que son las gafiosas. Lo que tienen que hacer es lootear, como habíamos dicho, materiales. Vemos un cofre por ahí que les puede conseguir. ¿Quién lo consigue primero? Se empiezan a conseguir un poco más de las cosas, se empiezan a pelear por los materiales. Es un juego entre los jugadores, Carl X y compañía. Empiezan a conseguir un poco más de madera, un poco más de metal. Falta metal, falta madera, falta un poco más de ladrillos. Ha habido una pelea por ahí. Vemos también algunas edificaciones que han estado construyendo los compañeros. Generalmente cuando hay edificaciones es porque hay pelea. No hay un poco de otra. A menos que hayas conseguido otro lugar como para empezar a subir escaleras. Vamos a cambiar con Rage y God, que sigue también en los moyes mugrientos. Están bastante lejos del mapa, pero estamos viendo que hay 41 personas. Todavía queda todo un camino por delante. El mapa no ha llegado ni siquiera a estar a la mitad. Perdón, la tormenta no ha llegado ni siquiera a estar a lo que es la mitad del mapa. Compañeros, cuéntenme si es que hay algún dato. Este es el momento porque la acción está tranquila. Así es. Tenemos un gatazo para todos los que están en el Twitch. Para todos los que están siguiendo. Y todos los que están atentos. Tenemos el gato. O la pregunta más bien. Pero es una pregunta, creo yo. Sobre cuál es la velocidad de subida del Plan 2 Play de 345 soles de Claro Game. Está, chicos. Pongan sus respuestas porque se pueden ganar estos increíbles premios. Se puede ganar el Injetet Astro a Dios. Así que, chicos, voy a repetir una vez más la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de subida del Plan 2 Play de 345 soles de Claro Game? ¿Un Headset Astro a 10? ¿De verdad? Ya, no te miento. ¿Cuánto te he mentido yo? ¿De verdad? No, nunca, nunca. Confío plenamente en ti. Y ahora sí, empiezan a haber un poco más de batalla, Fabri. ¿Por qué me cambias producción? Las cosas que están habiendo una batalla. Que está habiendo en muelles mugrientos. Ahora sí, bueno, rápidamente ahora sí comienzan a empezar a llover un poco más las camas trampolinas. Que tienen que hacer que Kuro, vestido de Tony Stark, empiece a encontrar una mejor posición. Empiezan a haber malas por doquier. Todo el mundo empieza a volar porque todo el mundo es el momento, es el único momento en el cual van a pelear en serio. Y ahora sí se han encontrado con un squad. ¿Es momento de pelear? No, quizás sea momento de empezar a huir un poco más. Vemos que Kuro ha divisado a una persona. Vamos a ver, tienes que conseguir un poquito más de high run para empezar a dispararle. Le consiguen, le quitas 35, le quitas casi prácticamente todo el escudo. Y ahora sí, empieza a entrar un poco más los 16 guards para empezar a atacar un poco más. Sale volando 16 guards para conseguir la kill. Empieza a disparar rápidamente y tiene que tener un fuego de cobertura por parte del Kuro. Empieza a ver, le quita un poco más de escudo. Ya le quitó casi todo el escudo. Y ahora sí, 16 guards, empieza así. 16 guards, elimina a Jorge Ruppeson con un fusil. Y rápidamente empieza el luteo. Y ahora sí, seguimos en las ruinas. Gracias a los chicos de Carl X y Dylan James, compañero. Y ahora sí, el mapa se está haciendo cada vez más chiquito. Quedan 30 segundos para que termine de achicarse. Y ahora sí, las cosas se empiezan a quemar un poco más. Vemos con Rage God que ya empieza a entrar y empieza a dirigirse hacia las ruinas. Se puede haber una pelea entre el equipo de Rage God y los chicos que estaban dentro de las ruinas. Luteando tan tranquilamente. Siguen luteando ahí. Y es importante en las ruinas, es importante en esos lugares que tienen bastantes materiales y bastantes capacidades de luz. Bastantes capacidades de cosas. Se empiezan a golpear un poco a los contenedores de escudos para conseguir un poco más. Tienen que esperar a los compañeros para conseguir un poco más de escudos. Es el único que no tiene escudo. Tiene que golpear para que se llene los escudos y pueda tener ese 100% sin que tenga que gastar algún otro tipo de recursos. Ven como dato importante también. Es más importante para los jugadores pros tener los escudos chiquitos a tener los contenedores de escudos grandes. Creo que es más funcional para ellos porque en los escudos chiquitos puedes llevar 6. Entonces al final puedes tener como 300 escudos si los sigues usando. Entonces ahora sí los chicos empiezan a dirigirse un poco más hacia lo que son las ruinas. Vamos con Kuro y compañía que consiguieron un poco más de loot gracias a esa kill y a esa batalla que exitosamente tuvieron. Ellos están con Anónimo y también con Fabry que lo vimos también bastante en el equipo en la partida pasada en la segunda partida. Ahora sí van a entrar los chicos al dominio del Dr. Doom para conseguir un poco de loot. Ya se deben haber quitado. Sí rápidamente vemos que el castillo de Doom ya está un poco dañado. Ya deben tener algunos otros jugadores el arma del Dr. Doom. Vamos a ver si por qué nos están sintiendo ahorita. Partidas bastante agresivas estamos teniendo, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, acá vemos que este squad al que nos puede ya bastante buen. Doom tiene todo material para el Arnie para hacerse lo que estamos teniendo. Así que se pinta bien para este squad. Sí, sí, sí. Pinta, pinta bastante bien. Pinta bastante bien las cosas. Ahora sí están entrando al Dr. Doom, al dominio de Doom. A ver si pueden rascar algo, si pueden rascar un tipo de cosas para que la bóveda, si es que pueden conseguir un poco más de cosas. Vemos que no, 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 no hay ninguna batalla. Solamente había... Tienen que sacar un poco para poder sacar el helicóptero. Empieza a haber un poco más de daño. No sé si es que pueda salir, pero se va, se va a ir, se va a eliminar. Y tienes que protegerte de un helicóptero que te explota y te explota totalmente en la cara. Cuero que tienes, tienes caca en la cabeza. No sabes lo que estás haciendo. Y ahora te empiezan a disparar rápidamente mientras estás haciendo tu porquería. Te empiezan a disparar porque todo el mundo te dio cuenta de dónde estabas. Y ahora sí, y empiezan a llover un poco más las balas. No, claro que no. Empiezan a llover los compañeros. Y esto es una falsa alarma. No hay pelea por ahora. Fabri agarra su carro y me dice, váyanse todos al diablo. Y todo me largo, no quiero quedar más con ustedes. Me voy con mi escudo, me voy con mi encostro, me voy con mi pelota. Me voy con mi pelota, chame mi pelota. Muy bien a los chicos. Un saludo a los chavos. Ya en la tercera partida vemos un poco más de... De repente ya... Vieron que no cumplieron los puntos. El negace mental. 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 Sí, 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 sí. Es real, claro que sí. Así como yo también digo mis pavadas. Así porque... Llegace mental. Y ahora sí comienza Rage God a disparar a las personas que estaban dentro del puente. Puede ser el mismo equipo. Puede ser esto oscuro contra Rage God. Y compañía comienzan a conseguir un poco más de high ground. Vamos a ver si es que sale bastante bien. Empieza ya el búnker de ladrillo. Le empiezan a disparar rápidamente. Lo encontraron así rápidamente para que puedan eliminarlo. Y ahora sí se tiene que ir al rango. Tiene que salir del lugar. Empiezan a dispararle también más. Cae, cae más. Y ahora sí también eliminan al otro compañero. Les empiezan a caer por todos lados. Y ahora sí, Aluminio tiene que hacer lo mismo para poder eliminarlo. Se eliminan. Y ahora sí, Fabri, Garz y compañía son ahora sí los ganadores. Al parecer, de este duelo, de estas eliminaciones aquí donde Garz ha caído. Tiene que ser curado puro. También está bastante tocado. Pero esto es el momento en los cuales los muchachos victoriosos salen. Y también se rellenan un poco más de recursos. Y ahora sí ganan un poco más de fuerzas con el arma de Doom en uno de sus integrantes. Este es buen loot. Es una buena batalla porque los chicos también, Rage God, tenían bastante recursos. A pesar de que ellos comenzaron atacando. Creo que los chicos de Tiro y Val lo sorprendieron. Flanqueando con mayor rapidez. Y llegando a una resolución un poco más agresiva que el equipo de Rage God. Y está como estamos viendo ya... Uy, tiene la SCAR. Un SCAR buenísimo en realidad. Tiene bastante material. Vamos a ver, aquí está haciendo un chat. El Chavi. El Chavi está ya tranquilo. A comparación de los demás. Está todo chill. Está ahí rompiendo su roquita. Consiguiendo su material. Tenemos ya 31 personas. Vamos a ver si es que esta partida se vuelve igual de agresiva que las anteriores. Antes de que se pongan más agresiva. Hay que repetir la pregunta para las personas que quieren participar en el sorteo por el Astro A10. ¿Quién es el último sorteo de hoy? Ojo, cuidado, cuidado. Cuidado que Kuro les doy el espacio en un ratito porque Kuro ya empezó a conseguir un poco más y empieza a cazar muy, muy agresivo. ¿Cuántas camas elásticas tiene este? Y empieza a disparar. Ahora sí, los agarran. Kuro tampoco no se dio cuenta que empezaron a disparar por todos lados. Tienen que conseguir un poco más de escudos, compañeros. Ahora sí. Mientras Kuro se cura. Mientras Kuro se cura, qué buena. Ustedes pueden decir lo que... Cuidado, no, no. Porque Kuro rápidamente sale y empieza a disparar. Es momento de usar los materiales de metal. Porque ahora sí, la batalla viene por todos lados. Al parecer, estas son peleas de muchos squads. Bala por doquier. Escopetas. Rifles de asalto. Le empiezan a pegar un poco a Chappi. ¡No, Chappi! Chappi busca la paz. Empiezan a dispararle un poco. Fabri también consigue un poco más. Empiezan a disparar por todos lados. Esto debe ser una pelea entre 4 o 5 squads. Ahora sí, el squad de los Chappis tiene que conseguir un poco más. Ahora sí, este es Nusencia que es curado por Carl X. Y ahora sí, Fabri también. Todas las personas empiezan a encerrarse y empiezan a curarse un poco más, compañeros. Mucha, mucha acción. Muy, muy intenso lo que estamos viendo. Así es. Y ahora aprovecho que está bajando un poco la intensidad para decir rápidamente la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de subida del plan 2 play de 345 soles? Chicos, en el chat súper atentos porque si dan la respuesta correcta pueden ganar el tercer sorteo. Así que si todavía no saben cuál es pueden entrar a www.claro.com.p. Gracias. Así es, compañero. Ya sabes, ya tienes todos los tips para poder conseguir los mejores planes y también los mejores sorteos. Están aquí en Claro Gaming Squad Cap featuring Fortnite. Y ahora sí, Juro, súper agresivo. Como siempre, muy, muy agresivo este squad que empieza a ser dueños de la acción. Y los dueños con el mapa prácticamente que ya se está cerrando. 28 personas empiezan a imparar. Consiguen un poco más de daño. Los Juro empiezan a sorprendernos también y conseguen un poco más. Y no, que ya les ahora sí tienen que imparar. Tienen que entrar, tienen que romper un poco esa pared para conseguir la gila. Está siendo muy agresivo, tiene que ir con todo. Tienen que perder el nuevo, empieza a disparar. Y ahora sí, los muchachos también empiezan a huir. Y les huyen a Juro por lo agresivo que es. Esa SCAR también es muy, 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 muy peligrosa. Porque también viene con una escopeta que les puede dar muchísimo daño. O es un rifle, o es un subsuchín legendario. No lo estoy viendo tan bien. Sí, creo que es un subsuchín. Y ahora sí, empieza a atacar Juro. Tiene que también encontrar una mejor posición. Porque tiene que disparar y tiene que cazar a las personas. Para que no se les vaya, porque eso les puede costar la partida. Claro que sí, porque no vemos muchos pescados. Vemos escudos, pero no estamos viendo pescados. Tiene que Juro eliminar a las personas para poder conseguir a exos. A ese jugador que tenga todo el luta. A ese jugador que tenga la bazooka de vendas. A ese jugador que tenga todo el luta. Los eliminan Juro también. Bien flanqueado Juro. Elimina a uno solo. Y tiene que también irse rápidamente. Pabri también elimina por su lado a otras personas. Y ahora sí, escopetazo en la cara. Y tienes una Sars legendaria. Bien, bien por ti, culo. Se perfila esta partida. Bastante buena para este equipo. Que rápidamente empieza a eliminar los materiales. Y rápidamente tiene que hacerse de las suyas. Porque a nuestras más peleas, más ruido haces. Y más personas pueden llegar hacia donde está realmente. Se en persona 5 segundos. Para que la tormenta empiece a cerrarse nuevamente. Mucho, mucho, mucho daño. Y mucha precisión por parte de este squad, compañeros. Así es, Martín. Está ya... No sabes, está todo. Tenemos 25 bolitas todas. Está cerrando. Ya está bastante adentivo. Como estaba diciendo. Ya está en la tercera partida. El deslace mental es fuerte. La gente ya entra. Sin miedo a nada. Y termine. Es increíble. Vamos 5 minutos creo yendo. Esta pelea entre 5, 6, 4. Qué bestia. Qué bestia para tener tanta paciencia. Ojo que estos compañeros saben usar muy bien. Las camas elásticas y las granadas de dispersión. Porque salen volando por todos lados. Y realmente es el arte del flanqueo. Lo que nos están mostrando estos chicos. Que es bastante, bastante bueno. Y ahora sí, Fabri tiene que también llenarse un poco más de jugo. Todos estos chicos tienen armas legendarias. Ahora sí están muy, muy, muy armados. Ellos tienen que forzar no llegar a las instancias finales. Ahora sí, Kuro sale volando y elimina también un poco a los compañeros. Y tienen que hacer... Tienen estos ataques coordinados. Tienen que funcionar de esta manera. Porque todos salen volando y empiezan a disparar por todos lados también. Y caen rápidamente como lo estamos viendo. Eliminan squad tras squad. Compañeros, estos chicos están on fire. Muy agresivos. Qué sorpresa que no los hayamos visto de esta manera antes. Ahora sí creo que se pueden llevar estas partidas. Y es que logran, como les digo, eliminar a las personas que son las dueñas de los pescados. Así es. De hecho ya habíamos visto que el que tiene más pescados, por lo tanto, es el que tiene mejor habilidades de durar en el late. Y que se puede quedar más tiempo en la zona una vez que ya se cierra por completo. Tienen que además tener highgrounds, como estamos viendo ahorita. Para poder usar bien armados, bien centrados. Poder ver todo. Es un equipo que hemos estado viendo bastante agresivo. Un perfil de juego muy distinto tal vez a los que hemos podido ver en algunas otras fechas. La verdad me quedo un poco impresionado de la posibilidad que tienen para poder llegar a enfrentarse a otros squad que están bastante lejos. En especial este compadre. Este es un Stark hermano, tiene un skill bastante alto. Sí, es bastante agresivo. No tiene miedo de ir contra el equipo, ¿sabe? Confía en su habilidad. Tiene bastante movilidad también. Bastante habilidades. Tiene mucho dominio de lo que es las camas elásticas, las granadas y también los cambios de arma. Lo cambia rápidamente de arma y ahora sí le empiezan a disparar un poco más. Ahora sí, gente que le da un poco de su propia medicina no tiene mucho miedo. Y él también empieza a llenarse de escudos rápidamente para poder entrar a la pelea. Y ahora sí, vamos que Fabri y también Anónimo empiezan a darle un poco de fuego de cobertura a los muchachos. Kuro sigue con vida, sigue disparando y sigue atacando ese snipesazo. Puede ser brutal, pero no. Le ponen el techo a Fabri y no puede eliminar. Kuro tiene que regresar porque con mucho, con mucho éxito tiene que regresar para que no lo casen. Porque se dio cuenta que estos chicos también tienen bastante habilidad. Ya no es momento. Es momento de tomar las cosas con un poco más de calma porque estos jugadores tienen mucha habilidad. Muy parecida a ellos. Y ahora sí tienen que entrar. Consiguen un poco más de visión. Por parte de abajo tienen que entrar porque hay gente abajo de ellos. Y ahora sí tienen que encontrar, tienen que destruir un poco las edificaciones para que las balas empiecen a entrar un poco más. Y también rascar un poco de daño, rascar un poco de recursos, rascar un poco de cosas para que los chicos no puedan conseguir, no puedan entrar. Llegar a late game con mucha, mucha habilidad. Y ahora sí le empiezan a disparar a Kuro. Y Kuro se queda con 28 de vida. No sé cómo se puede escapar este chico por todo el lado. Sigue escapándose rápidamente y es momento de los escuditos porque les empiezan a disparar. Ahora sí se empiezan a mover muy, muy rápidamente. Consiguió un pescado este desgraciado y ahora también tiene un poco más de escudo. Tiene que conseguir, tiene que llenarse la vida nuevamente. Kuro está casi, casi, casi como nuevo. Y ahora sí Fabri que es dueño totalmente de high ground y ahora sí tiene que cubrir, tiene que dar un poco más de fuego. Cobertura, dispara el sniper, no, le da el sniper. Ahora sí vamos con Kuro que también empieza a flanquear un poco más a los compañeros. Todos los chicos tienen visión total de donde está Kuro. También empieza a conseguir un poco más. Tiene que huir, tiene que moverse porque también ya lo han visto. Ya lo empiezan a cazar rápidamente. Tiene que moverse. Ese es el estilo de juego. Ahora sí, tremenda shortland que le mete en la cara Kuro y lo sorprende. A ese pobre muchacho le roba todos los pescados. Y esto es lo que te estaba diciendo. Estos chicos juegan agresivos porque tienen que conseguir los pescados. Esta es el meta de los pescados del juego. Los pescados del juego del ceviche. Y ahora sí, los chefs están en la casa. Empiezan a docinar las cosas. Las maderas empiezan a quemar las balas. Empiezan a llover y ahora sí Fabri cae. Le empiezan a quitar un poco más de vida. Tienen que cubrirle un poco más. Tienen que dar un poco más de fuego. Con cobertura, tremenda shortland que le mete también Kuro. Tiene que construir rápidamente. Llenarse de escudos. No podemos descuidar la salud. Porque la salud es vital en este momento. Claro que sí. Y en todos los momentos es vital la salud. Tienen que revivir a Fabri. Que nuevamente gracias a su compañero es revivido. Y tienen los escudos para poder entrar al menos un poco más en batalla. Ya vemos que Kuro es eliminado rápidamente. Y ahora sí, no se puede quedar. Este es el fin de un agresivo. De un jugador tan agresivo como Kuro en la goma. Un poco más. Y ahora sí, no sabemos qué es lo que va a pasar. Nuevamente la revientan. No sabemos qué es lo que va a pasar. Tiene que correr. Tiene que salir. Tiene que usar la gaseosa. Tiene que también construir un poco más. Y entrar un poco más a lo que es la recuperación. Tiene que reventarse la gaseosa. Se hace la gara. Para poder entrar a lo que es el competitivo. Este es Gars. Estamos viendo a Gars con Fabri también. A Fabri y Anónimo. Juro que descante más. Que vengaremos. Tienen que entrar un poco más. Tienen que disparar. Tienen que hacer un equipo. Un poco agote los materiales. Y ahora sí. Empiezan a llevar las balas. Empiezan a caer un poco más. Ya la tormenta se empieza a cerrar. 26 segundos para que se cierre totalmente. Quedan 14 personas. No quedan muchas. Ahora sí. Reeliminamos a una persona. Tenemos que conseguir la bazooka. Tenemos que conseguir las cosas. Ahora sí. Empiezan a llover un poco más las balas. La gente empieza también a moverse. A desesperarse con el arma de Doom. También tenemos la bazooka. Tenemos los pescados. Tenemos las gaseosas. Tenemos todas las cosas necesarias. Para poder conseguir victorias aplastantes. Y ahora sí. Anónimo es eliminado rápidamente. Le empiezan a llover las balas. No sabemos qué fue lo que pasó. Gars. Y solamente quedan Fabri y Gars. Y ahora sí. La tormenta se empieza a cerrar. Este es el momento en el cual tienes que encerrarte. Tienes que conseguir. O tienes que ir con todo. Y ser un poco más agresivo. Fabri empieza a juntarse con Gars. Y creo que esto va a ser el momento en el cual los chicos. Ya se ven un poco más por vencidos. Porque en 50 segundos se cierra totalmente la tormenta. No sabemos qué fue lo que va a pasar con los chicos. Se empiezan a tirar un poco los pescados. Se empiezan a llover las balas. Ya los encontraron. Tienen que encerrárselo muchachos. Porque les van a empezar a caer. Quedan 10 personas. Son muchísimas. Como más de 3 squads. O quizás. No, perdón. Son 2 squads. Más de 2 squads. Completos. Y estos chicos son solamente 2. Quedan mínimo 3 squads. Solamente quedan Gars y Fabri. Anónimo ya se fue. Juro que en paz descanse ese Tony Stark. Yo te amo. Yo te amo 3 mil. Ahora sí. Mi botano. Si le pegó. Vamos a ver. Fabri también elimina a uno. Le cae. Quedan 10 personas. No sabemos cuántas más van a ser. Fabri y Gars nuevamente están ahí. Hay una persona que ya está eliminada. Y no está contando. Significa que quedan. En realidad solamente quedan 9. Tienes que reventarlo. Ahora sí quedan solamente 9. Quedan 47 de vida. ¿Dónde están los escudos? Para eliminar a una persona. Y una tonta. ¡Claro que sí! Eso es lo que tenías que hacer. Tenías que darle a los pescados. A todos. El señor se va a quedar solo. Y eso es lo que tenías que hacer. Y eliminar a una persona. Para llevar un poco más. Para darle un poco más de tiempo. Quedan 6 personas. ¿Dónde están los pescados? Ahí están los pescados nuevamente. Tienes que eliminar. Ahora sí. Cómete los pescaditos papá. Cómete los pescaditos. Estos son los momentos en los cuales. Oh, tenemos a YouTuber. Le alagro. Cae el label. Vamos a ver si YouTuber va a poder entrar. Tiene los pescaditos también. Va a seguir comiendo los pescaditos. Esto es una batalla de muchísimo, muchísimo aguante. Esto es Gars contra YouTuber. YouTuber contra Gars. Papá YouTuber. Gars. Vamos así. Cars 3. Papá YouTuber. Claro que sí. ¿Dónde están las cosas? Ahora tenemos a Jimmy. Jimmy no tiene nada. Jimmy ganó. Ganó Jimmy. Jimmy ganó. No puedo creer. Ganó Jimmy. ¿Qué le pasa? No tiene nada. ¿Cómo ganó? No lo entiendo. Y ahora sí. Vamos con ustedes, compañeros. Para ver su análisis. ¿Qué pasó? Vaya, ya. No fue a nada. Le ganó por nada. Es justo que pensé que iba a ganar el equipo de Kuro. Yo también. De hecho, iba bien. No sé si iba a soltar. Son Xeroxis. Son Xeroxis. ¿Son Xeroxis? Ah, son Xeroxis. Se han quedado por mí. De nuevo. Estoy. Estoy asombrado. Estoy realmente nadada. Realmente me pensé que iba a ganar el equipo de Kuro. Yo no estoy muy otaku, pero ¿no te parece? Porque Fabry, el skin de Fabry se veía mucho como el Capitán Levi de Ataco. Claro, claro. Sí, no sé si ustedes también, pero yo creo, no sé, estaba todo el día. Vamos, Capitán Levi. Buenísimas las partidas. La primera partida. La última que hemos tenido el día de hoy, muy intensa. Por ahí vimos este Tony Stark que estaba matando a todos, ¿no? Sí. Y bueno, al final cayó. Pero muy entretenido. Entretenido. En la tercera partida normalmente vemos ahí unos pocos troleos al comienzo y todo, pero al final ya se quedan los que ya realmente están peleando los últimos puntos. Seguimos realmente bien ajustados. Y vemos que el team de Xeroxis ha quedado a primer puesto en esta última partida también. Así es también. Así que tiene ya dos primeros puestos, así que ya podríamos decir que ha clasificado. Sí. Ha clasificado a la final. A ver, no sé, chat. A ver, sigan atentos porque aún nos falta anunciar el... El ganador. El tercer ganador. Según el ganador del astro. Así es. Y están ahí cienes también. Ahí cienes también. La respuesta es correcta. Sí, ya saben, voy a decir una vez más la pregunta, que es ¿cuál es la velocidad de subida del plan 2 Play de 345 soles de Claro Gaming? Y para todos los que quieran saber más sobre los planes de Claro Gaming pueden ir a claro.com.p slash Claro Gaming para tener los mejores planes de la nación del mundo. Así es. Chicos, una vez más, para todos los que quieran saber más sobre el torneo, quiero decirles que pueden saber y toda la comunicación de los torneos se hace por el Discord de Claro Gaming. Ahí sí en el chat de Twitch pueden poner el comando Discord y los mandan automáticamente al Discord de Claro Gaming. Ahí es donde estamos haciendo todo el tema de la comunicación acerca del torneo y también entre, en general, de muchas cosas, actualizaciones de videojuegos, entre otras cosas. Así es. Así que creo que vamos a tener una entrevista más. Ay, 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 a ver. Así nos toca. Sabrosa entrevista. O sea que Arandana está preparado. Arandana, por favor, vamos ahí. ¿O todavía? ¿Está preparando? No, todavía no está preparado. Todavía está preparándose. Está preparándose. Pero bueno, chicos, en el Twitch sigan, sigan pendientes ahí porque todavía tienen oportunidad de llevarse este tercer premio que es increíble. Así que sigue espomeando sus respuestas y ahora vamos con la entrevista con Arandana. Ahora sí. A ver, hola, Impact King. Sí, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Impact King del Team Wash It. ¿Qué tal les fue? A nuestro parecer, bien, creo, porque ganamos una y un top dos con 25 y 28 kills. Wow, es un montón. Sí, recién hemos regresado desde la pandemia, todo, todo. Recién hemos vuelto a jugar y ya. Estamos como que, quien dice, con ansias, ¿ves? Por eso estábamos corriendo a todos. Claro, emocionados. ¿Y cuál es la estrategia que ustedes usan? Caer en Doom para tener la boliña y quemar a todos. Y correr a todo el mundo porque nos dan las mejores normas. Ah, entonces, ¿son más de ser más agresivos? Claro. Sabemos a uno y sabemos que no se debe jugar. O sea, solo con verlo decimos, vamos, guía. Chévere. ¿Y qué arma sueles usar tú? Una de 100 balas que hace mucho laser, acompañada de la SPAS, la que te mata una bala. Ajá. Ah, chévere. Y una pregunta, ¿hace cuánto que estás con tu team? ¿Hace cuánto son un team? Con Morrison de Garz, hace... Hace mucho. Más de un año. Pensé que estaba contando, ¿no? Sí, pensé que estaba calculando. Hace bastante. Hace bastante. Sí, hace mucho, hace mucho. Bueno, qué bien. Muchas gracias por estar acá en esta entrevista y mucha suerte para las siguientes fechas. Gracias, gracias. Y listo, buenazo. Me voy a hablar con todos los chicos, a ver cómo se preparan, qué se están haciendo, normalmente juegan con sus amigos. Es súper chévere tener esa comunidad y amistad. Así es, lo que me parecía curioso era que nos comentaba que recién empezó a jugar cuando ya terminó la pandemia, así que estoy asumiendo que estás jugando en LAN Centers. Me imagino. ¿Cuándo comenzó, dijo? Es que cuando comenzó, dije cuando terminó. Entonces me estoy confundiendo. Siempre te confundes. No sé qué está pasando. Si me confundió, perdón. Pero sí, justo le iba a recomendar que se compre un plan Gain. Sí. Pero me fregaste el chiste. Eso es lo que yo te recomiendo a ti. Cierto. Conte con tu tíxica, no tengo cara. Pero buenísimo, chicos, también hay que recordarles una vez más que toda la comunicación del torneo y más para todos los que se quieran integrar, de repente quieren participar, tienen un amigo que quiere participar, todo está haciendo por el Discord de Claro Gaming. Ahí en el chat de Twitch pueden poner el comando Discord y se los va a mandar al Discord de Claro Gaming. Ahí creo que tenemos... En un toque nos van a dar los ganadores. Pero el último ganador. El último ganador del tercer sorteo. Vamos a tener el último ganador. Y nada, en verdad, en lo que estamos esperando, quiero comentar un poco sobre el torneo que estamos haciendo acá con Loitec, Astro, Claro Gaming. Realmente estamos haciendo con bastante amor, chicos. Participen. Si es que todavía no se han animado, los que están participando y de repente no han ganado, sigan dándole también. Sigan dándole. Porque realmente se viene esto y muchísimo más. Así es. Y justamente ya estamos en la última fecha de la Serie 2. Como sabes, la siguiente fecha es la final de la Serie 2 donde están los cinco ganadores de cada fecha. Así que promete, o sea, tener a los cinco ganadores de todas las fechas de la Serie 2 va a ser bueno porque, bueno, están los mejores de todo lo que hemos visto del torneo al menos hasta la fecha, de hasta la Serie 2. Y de ahí tenemos ya la gran final porque de la Serie 1 a Serie 2 y a la gran final con los 20 equipos, Astro, eso sí debe estar caliente. Me gustaría estar acá también casteando, bueno, pero probablemente no lo esté, así que este es mi último día. Y de hecho también teníamos preparado ya los premios para el tercer premio. Uy, sí, ya los vimos, ya los vimos, hasta me se acuerda de memoria casi, pero sí, definitivamente, bueno, hemos visto un montón de skill, al menos yo creería que en esta última partida que he podido observar he visto buenos equipos, he visto mucha acción, esa manera en la cual cuando se construye rápido y puedes recuperarte tal vez en un momento que no estás ganando y tener que curarte y todo eso, requiere bastante práctica y desenvolvimiento en torneo. Lo que me gusta también ver es que poco a poco, porque una cosa, sabes que es jugar, jugar con tus amigos, jugar en solo y otra cosa es jugar pensando y teniendo un pensamiento de jugar en un torneo y me gusta esto porque se hace, se está empezando a crear en la comunidad, aquí en Perú, aquí en Latinoamérica ya se está empezando a crear esta comunidad de empezar a jugar pensando en un torneo y eso es súper bueno porque es chévere ver la evolución de los chicos, evolución de los equipos, ver los más profesionales, en realidad es bastante genial ver eso y aparte de hecho también quiero hablar sobre, estás hablando sobre la final, de hecho ahí va a haber unos eventos especiales en la final para todos, para los chicos, para el chat como siempre, así que estén preparados, estén atentos para la final. Yo creo que va a estar bien chévere la final. Sí, la final de hecho se va a transmitir en el Claro Gaming más Gamer Festival del 25 al 29 de noviembre que ahora el festival va a ser en digital y ya se pueden bajar la aplicación en Android y ahora es completamente gratis. Además, algo para ti, nada más bajándote la aplicación del Claro Gaming más Gamer Festival vas a tener la oportunidad de entrar al sorteo de una PlayStation 5, una Xbox Series X, un celular y una PC. ¿Pero solo bajándome la aplicación? Solo bajándote la aplicación que es totalmente gratis. Así es. Ahí se va a realizar la final, así que chicos, no desaprovechen esta oportunidad y bájense de una vez y bájense de una vez la aplicación del Claro Gaming más Gamer Festival que va a ser de este 26 al 29 de noviembre. Ya me lo bajé, así que... Ya puedes ganar. Sí, perdón. Puedes ganar. La PlayStation 5. Saben ya. Así es. Ahora sí, gente, vamos a ver a la tabla de los ganadores o al ganador. ¿de qué? ¿De los ganadores del día de la partida? A los clasificados. ¿A su qué? Está un fan de la producción. Tan rápidos, tan rápidos. Ah, cómo no. Primer puesto tenemos a Ciro Axis. ¿A mí? Sí, sí, ya han ganado dos partidas. Bueno, el segundo puesto Globes y Sports. Tercer puesto New Chaos. Cuarto puesto Team Duck y quinto puesto Team Washets que justamente lo han entrevistado al final. Así es, sí, sí, Muchas felicitaciones a estos cinco equipos que han clasificado para la gran final de la Serie 2 que ha estado muy, muy entretenido la verdad. Hemos tenido sorteos, hemos tenido acción, también hay camper como con esto va a faltar, pero bueno, muchas felicitaciones a estos equipos. Muy, muy, muy chévere. Sí, chicos, felicitaciones y nada, ahora creo que sí podemos ir con lo que está esperando el chat, el ganador del sorteo. A ver, vamos a ver con Alan Ana si nos puede decir una vez más al ganador. Otro Sebas, dice. También estaba pensando eso, seguramente otro Sebastián. Otro Sebastián. Bueno, a ver, este es el último sorteo, el último ganador del Super Headset Astro A10, así que voy a hacer el conteo regresivo y diré al ganador. A ver, a ver. Tres. Si salen un 6 te juro, voy a la luz, voy a la luz. Voy a la luz. Tres, tres, dos, uno, ahí está, Chau. Chau, ¿qué es la mano? Es mi moderador, es mi moderador. Hola, Chau, Chaucito, qué bien, te lo mereces, te lo recontra mereces, Chau. No, es que yo quiero mucho a Chau. Ay, voy a llorar, qué bien. Felicitaciones, Chau, guión, abajo, 12, NL. Felicitaciones, se ha llevado un gesto Astro A10. Creo que Chau fue uno de los que te dejó tu mensaje en tu cumpleaños, ¿no? Sí, voy a llorar. Qué chévere. Siento que yo me lo gané, te juro. Ya, 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 había bastantes ganadores también, la otra vez también uno de los misilenos llevó unos pavos, estaba de derecho, súper chévere también, que ahora, y siento su emoción también, así que súper chévere, qué lindo, bravazo, de hecho, felicitaciones, seguí a Chau. Y, nada, ahora creo que tenemos unos comentarios, Martini, sobre las partidas, los últimos comentarios, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal la pasaste? Bueno, felicitar, felicitar a estos chicos de Zero Axis por ganar, por tener dos, dos wins, eso es, es un, algo bastante bueno, es algo bastante difícil de lograr también, ¿no? Teniendo en cuenta con tantos squads, tantos competitivos que hay, ¿no? Y, y darle felicitaciones también a todas las personas que han participado en muy buenas partidas, por ejemplo, el equipo también que estuvimos, porque estuvimos viendo en la, en la tercera partida, ¿no? Los chicos, bueno, Kuro y compañía, estos jugadores bastante agresivos, que también nos, nos dan bastante de qué hablar, bastante qué analizar en ese tipo de, de, de partidas de Fortnite, porque no siempre vemos eso, no siempre vemos a los, a los jugadores bastante agresivos que llegan a distancias finales, ¿no? Siempre hay, es una espada de doble, de doble filo la agresividad, ¿no? Te puedes, te puedes encontrar con una pared muy fuerte o simplemente la puedes destruir, es así de simple, entonces, creo que, que bienvenidos sean ese tipo de jugadores, ese tipo de equipos que también juegan también para ganar rápidamente, y entonces creo que, que le hacen bien, ¿no? Le hacen bien a la competitividad y, y nada, felicitar a todos también y, súper contento compañeros de estar aquí como siempre. A ti, el popular metralleta Martinín Five. Muchísimas gracias por estar gasteando el día de hoy y también las partidas pasadas y obviamente las próximas que vienen vamos a estar, voy a estar ahí atentos, escuchando, escuchando cómo gaste, bueno, espectacular, muchas gracias compañeros. Buenísimo. Ahora lo que sigue, a ver producción, si nos pueden decir qué es lo que tenemos, creo que tenemos una publicidad, creo que vamos a publicidad y regresamos un poco. Nos dirán, a ver, hay algunas actualizaciones incluso que faltan hablar. Sí, de hecho sí, tenemos ahí bastante contenido, a ver, sé que estoy esperando a ver qué puede haber, qué podemos hacer. Ya tenemos los, los ganadores del chat, así, chat, felicitaciones también, saben que en las siguientes también tenemos premios, sorteos preparados para ustedes, ya saben, para todos los que quieren saber más del torneo, pueden entrar al Discord de Claro Gaming, mandan el comando en Twitch, Discord, perdón, y para los que quieran saber sobre los planes de Claro Gaming, pueden entrar a claro.com.p barra Claro Gaming. Además, la final se va a hacer en la Claro Gaming más Gamer Festival, este año va a ser digital y lo único que tienen que hacer es descargarse totalmente gratis la aplicación en Android y iOS. Gracias. Ahora, antes de irnos, mira, aquí hay un otro increíble, de las actualizaciones en Salva el Mundo. A ver. Dice que hay, desde hoy día a las 7, o sea, ya somos en las 7, ya puedo ir. Ya. Como la actriz ametralladora ligera caramelo en la tienda del evento. Ahí. Es una imagen de eso, ¿no puedo poner? ¿La puedo ver? A ver, veamos. Ahí está, o sea, ya puedo conseguir. Fino, fino, fino. A ver, son unas cosillas, pero fina rifle, ¿verdad? Realmente está buenísimo. Ya saben, chicos, ¿cuántos es que lo podemos conseguir? Desde ya, me dices. Sí. Ya podemos conseguirlos en la tienda de Furny, chicos. Ahí tenemos unas actualizaciones bastante geniales. Ahora lo que tenemos preparado, este, ver otra actualización. Veamos ahí qué es lo que tenemos ahora. Ahí vemos nuevas herramientas. A ver, creo que, déjame ver un poco estas actualizaciones tenemos. A ver, estas actualizaciones son de pesadilla antes de la tempestad. Son las actualizaciones de Salva al Mundo. Van a llegar nuevas armas, llegan desde hoy a las 7 pm hora Perú, hora Colombia. También podrán adquirir la ametralladora que ya me estaba comentando, la de caramelo que vimos hace un momento y también podrán subir de nivel y evolucionar sus objetos favoritos durante el mini evento Sesión Llena. Ahí está la imagen, podemos verla. También mientras dure el evento, las misiones y las alertas de misión de Mil Jefes les darán puntos de experiencia adicionales, materiales de evolución, cambio de beneficio o mejora de beneficio. También no se olviden de su misión porque todas las misiones cuentan, son 10 etapas que otorgarán recompensas únicas que mejoran a medida de que se completen las etapas. Vamos a tener héroes, esquemas, sobrevivientes, materiales de evolución y mejoras de beneficio u oro. Tenemos bastantes cosas en estas nuevas actualizaciones. Así que chicos, estén atentos. Además, Fortnite está aliado creo que con Disney Plus. Tenemos un montón de cosas que tiene Fortnite ahorita. Ahí está. Fortnite y Disney Plus se están regalando hasta dos meses de Disney Plus a realizar cualquier compra con dinero real en el juego. Está buenísimo porque ya está esperando el Disney Plus hace mucho tiempo para que llegue acá. esto es válido para los nuevos suscriptores. Tienes que ser mayor de 18 años y va a ser válido únicamente para España y países seleccionados. Así que espero que sus países entren en esta selección y puedan tener su Disney Plus además de comprar en Fortnite. Ahora sí chicos, estas son las nuevas actualizaciones que han venido en Fortnite. Espero que les hayan gustado. Espero también que les hayan gustado las partidas. Muchísimas gracias a Martinin, acá a Mimisac, a Arandana. Hemos tenido buenas partidas y espero verlos en el próximo Fortnite Squad Cup de Claro Game. Así es. De Rizzi y muchísimas gracias a ver tus pedidas. Bueno, como siempre darle las gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Ha sido muy entretenido y estamos muy contentos de que este torneo esté creciendo y como les comentaba hay dos fechas más. Se viene la final de la segunda serie, se viene la final del torneo así que estén muy atentos a las redes de Claro Gaming Perú porque se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Más sorteos, más partidas y nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Estar más cerca ya es realidad. Estamos preparados para recibirte en nuestros centros de atención con la calidez de siempre. Cuidando cada detalle para proteger la salud de todos. Te damos la bienvenida con una gran sonrisa. Desinfectamos tus manos y zapatos porque esta también es tu casa y si estamos algo distanciados es porque nos importas. Nos apasiona darte un buen servicio, por eso si necesitas visitarnos estamos listos para atenderte con todas las medidas de protección para cuidarte y cuidarnos. Recuerda que puedes encontrarnos también en nuestros canales digitales, la app Niclaro, llamándonos al call center o en la página web. She LO года 大 ¡Gavir! 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 ¡Gracias! Estar más cerca ya es realidad, porque estamos preparados para llevar Claro Hogar a tu casa. Tomamos todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidarnos. Así como a nuestras herramientas de trabajo. Sin importar su tamaño o cuántas sean. Antes de visitarte, te daremos una llamada para comprobar que te encuentres bien. Cuando lleguemos, solo te pedimos que tú también te cuides, siempre guardando la distancia. Porque la prevención es nuestra mejor aliada. ¡Y listo! Ya nos tienes en casa. Yo te cuido. Yo me cuido. Estar más cerca ya es realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!